¡Llega la feria! ¡Llega la feria! Construcciones Juan José Fernández Segovia, con más de 40 años de experiencia en el sector de la construcción y con una amplia cartera de promociones de viviendas y locales realizadas, dan buena muestra del buen hacer de la empresa, convirtiéndola en un referente de garantía. Y ahora presentamos una nueva promoción de viviendas y locales en una zona emblemática de Marchena, la Avenida Maestro Santo Ruano, en un entorno de jardines, a escasos metros de colegios, centro médico, zonas de ocio, viviendas desde 78 a 132 metros cuadrados, compuestas por cuatro dormitorios, vestidor, dos baños completos, salón comedor, cocina, lavadero y locales de 135 metros cuadrados. Viviendas adaptadas a personas de movilidad reducida, ya que estarán dotadas de ascensor y sin barrera arquitectónica alguna. Todo ello con terminaciones de primera calidad y unos precios adaptados al mercado desde 110.000 euros. Nuestro objetivo es la entrega de un producto nuevo, de calidad adaptada a los tiempos. Y si no puede esperar, disponemos de viviendas de 126 a 151 metros cuadrados, con tres y cuatro dormitorios, totalmente terminadas con licencia de primera ocupación concedida, situadas en calle San Miguel, con unas calidades de terminación que usted mismo podrá comprobar. Le atenderemos gustosamente en nuestra oficina situada en calle Sevilla número 43 y en los teléfonos 660-021401 y 629-3506-66. Ahora en Marciense de aluminio los mejores precios en mamparas de ducha, con ofertas como mampara frontal desde 268 euros o mampara angular desde 328, con acabados en gromo y vidrio templado de 6 milímetros, con montaje incluido. Conozca además nuestras puertas de aluminio blindadas, con una amplia gama de estilos y colores y acabados imitación a madera. También le ofrecemos mosquiteras fijas, enrollables y correderas en todos los colores, con oferta 3x2 en mosquiteras de color blanco. Descubra todos nuestros trabajos en cartintería de aluminio, ventanas, monteras, toldos y velas para patio, pérgolas, automatismos, cristales de todo tipo, tapas de mesa, arreglo y mantenimiento de persianas, ventanas en PVC... Pídanos presupuesto sin compromiso. Cuando piense en aluminio, piense en Marciense de aluminio. No somos mejores, somos diferentes. Calle José Montes de Torres. ¿Estás seguro de que su empresa recibe el mejor asesoramiento pagando los mínimos impuestos? ¿Conoce los resultados que obtiene su empresa en cada ejercicio? ¿Sabías que puedes planificar una herencia y reducir el pago de impuestos? ¿Se asesora adecuadamente antes de firmar un contrato? Todas estas interrogantes tienen respuestas y las mejores soluciones en PESA Asesores. Construcciones Martia, empresa referente del sector con más de 35 años de experiencia en edificación residencial, pone a la venta la promoción de viviendas y garajes en calle Méndez Núñez 2426. En una localización céntrica, viviendas a estrenar de dos o tres dormitorios de 90 a 110 metros cuadrados construidos, con dos baños, patio y terraza privada. Con acabados de primera calidad, preinstalación de aire acondicionado en dormitorios y salón, energía solar y doble acristalamiento. Cuentan además con ascensor desde planta sótano a segunda planta y como opción garajes individuales cerrados con puerta. Consulte Precio sin compromiso. Promueve y vende construcciones Martia SL. Calle Santa Clara número 5, local 3. Y contamos también con viviendas disponibles a estrenar en nuestra promoción en calle José Montes de Torres 21, con una excelente relación calidad-precio, junto a Pabellón Cubierto y la Iglesia Nueva. Que no falte la alegría, que no falten los amigos, que no falten las sevillanas, que no falte Manzanilla Azuleta, sola o en tu rebujito. Manzanilla Azuleta, alegra tu feria. Llega la feria, llega la feria. Llega la feria, se baila sevillana. Llega la feria, se baila sevillana. Todo se aleja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la programación especial de la Feria de Radio Televisión Marchina. Hoy es martes, día 22 de agosto y comenzamos nuestro primer programa de preferia y al igual que el año pasado, lo hacemos en el Club Social Camino Hondo. Un programa en el cual le llevaremos entrevistas, noticias, actuaciones, desfiles de trajes de flamenca, de peinado y todo. Gracias también a mis compañeros que están con nosotros hoy aquí y que me van a acompañar en estos días de preferia en el Club Social Camino Hondo. En primer lugar, Alberto Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Y buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Radio Televisión Marchina. Estamos ya en preferia. Queda muy poquito para que se inaugure la Feria de 2017 y aquí en el Camino Club Camino Hondo están ya poniendo los últimos detalles con los farolillos, con las últimas luces. Incluso hoy vamos a tener fuegos artificiales. Sí, igual que el año pasado, pues inauguraremos esta preferia de nuestra televisión con fuegos artificiales gracias al Club Social Camino Hondo. También le damos la bienvenida a Pepe Conejero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, aquí ya deseando de que empiece la feria. Una semana de que empiece. Y aquí, qué mejor que aquí en el Club Camino Hondo que nos trataron el año pasado de maravilla. Y este año de nuevo aquí para inaugurar la feria. Una semana antes. Pues la semana antes de la feria. Aquí estamos con todos vosotros, con todos los marchineros y todas las personas que nos quieran ver para conocer toda la programación de muchísimas casetas. Además, también de la programación de la caseta municipal del Ayuntamiento de Marchena y todo lo que vaya a pasar en la feria de nuestro pueblo como también horarios de caseta y todo lo demás. También es importante la imagen de nuestra feria. Y este año, pues, esa imagen está plasmada en un cartel que es obra de nuestro también compañero Manolo Bernal. ¿Qué tal, Manolo? Bienvenido aquí a Televisión Marchena, a tu casa. Muchas gracias y bien hallados vosotros. Y, bueno, gracias por invitarme a compartir este ratito con vosotros. Pues, si te parece, vamos a empezar contigo, ¿no? A pesar ya de hablar de feria y, como digo, la imagen de nuestra feria de este año es un cartel obra tuya. Cuéntanos un poco el cartel, cómo te surge la idea. Decir que es un cartel que te llega por encargo, no se presenta en ningún concurso, pero te pone a trabajar en diferentes bocetos que presentas, en el cual finalmente el elegido es el cartel que se presentó como cartel anunciado de la feria de Marchena. Pues, sí, te cuento toda la historia y así no queda nada por contar, por lo menos la versión mía, la versión oficial mía. Pues, bien, el jueves, un jueves, me llaman desde el ayuntamiento que tenían un problema con el cartel, que no terminaba de convencer lo que se había presentado en un concurso y me llaman para decir que si yo podía hacerme cargo de diseñar el cartel de la feria. Bueno, me pongo a funcionar, el 13 jueves y el viernes, el viernes por la tarde, presento dos bocetos, los dos más o menos, uno sobre todo gustaba, pero no terminaba de captar, entonces durante ese fin de semana pues trabajo en cuatro bocetos más. O sea, que el cartel, que el cartel que hoy es la imagen de la feria es el resultado de la decisión de seis carteles más uno que se había presentado en el concurso que decide la comisión de fiestas, la comisión de festeos, que sea este, el que vosotros habéis dicho que, bueno, que hoy es la imagen de la feria y que se presentó hace algunas semanas. Y como todos los carteles, Manolo, siempre hay gente que le gusta, que no le gusta, que le gusta más, que le gusta menos, pero son normales, eso siempre pasa. Eso entramos en la propia lógica de nosotros, de las personas, porque ahí a mí me cae bien o me cae mal y nos caemos bien o nos caemos mal dependiendo de quién somos. Igual, cuestión de gusto, el libro de los gustos dicen que está por escribir, ¿no? Pues, bueno, pues el que gustó a la comisión fue este. Yo, la verdad que me gusta, el resultado impreso es muy bueno, muy bueno, muy veraz con relación a la edición digital que yo había realizado y, bueno, y si queréis, igual que el día de la presentación, pues explico un poquito los componentes de este cartel. ¿Te exigen unos requisitos que tienen que aparecer en el cartel? Efectivamente, sí, sí, indistintamente de la, bueno, como es un cartel anunciador, lógicamente, feria de Marchena, el escudo del ayuntamiento, la fecha, eso es normal, eso es impepinable en cualquier cartel, ¿no? Y luego, pues, hombre, que sea capaz de que capte la atención de las personas que lo vayan a ver. Entonces, quizás el de los dos primeros bocetos, uno de ellos era muy normal, era una flamenca, no voy a descubrir cuáles son los demás carteles porque me vais a permitir que si son cinco carteles los que se han quedado en el tintero me sirvan a mí para aquí, para Marchena, que es la primera vez que presento como trabajo un cartel de feria como trabajo. Vuelvo a decir que yo no he participado en un concurso, a mí me llaman, me dicen, tú trabajas en esto, tú quieres participar, hay un dinero para esto, ponle precio y yo, pues, me aceptan el presupuesto y me aceptan uno de los seis bocetos pues yo trabajo tan normal, ¿sabes? Y, bueno, las premisas fundamentales, bueno, que captara la atención de la gente. Los primeros bocetos no terminaban de cuadrar según el gusto que, como te digo, yo, con mucho cariño para este cartel, no es el cartel que a mí me hubiera gustado, quizás el primero que yo presenté era el que más cariño, entre comillas, cariño le haces porque es el primero que tú dices ¿y ahora qué hago? porque cuando te encargan una cosa así lo primero que dices ¿qué hago? ¿qué tengo? ¿qué puedo hacer? porque también vosotros me conocéis y yo de Semana Santa lo que me pidas, yo tendré miles, tengo, igual que la mayoría de los fotógrafos de Marchena miles de millones de imágenes, miles, miles de millones hasta ahí, miles de imágenes de Semana Santa y entonces ese es un tema que sí, pero el tema de Feria no es el tema mío que a mí más me haya traído hasta hoy, bueno, a lo mejor a partir de hoy después de ese cartel le coges el gustillo y trabajamos más el tema de Feria. Manolo, una de las cosas que más ha sorprendido a la gente de Marchena cuando la ha visto y lo estuvimos hablando en la presentación es que el cartel es de noche y creo que es de las pocas veces que se ha hecho un cartel de la Feria de Noche. Que yo sepa y que yo pueda decirte no sé más adelante, más atrás, sé que hubo un cartel hecho desde la Sala Municipal de Cultura que me parece que una foto de Juan de Dios Pruna, Juan de Dios Pruna cuando trabajaba en la imprenta pues una, desde la Sala de Cultura los cohetes que eran, bueno, justo en el colegio Padre... Padre... Quizás, si no de la Sala de Cultura un poquito más arriba de lo del pagalito como nosotros le llamamos. Sí, sí, es verdad, yo recuerdo ese cartel que era también... Creo que tendrá... Ese cartel hará unos 20 años, 22 años... 94 o 25 por ahí creo que fue. Ah, sí, sí. Pues ya... Pues bueno, pues 20 años. Por ahí juraría, eh. 20, 22, vamos bien, vamos bien. El protagonista principal del cartel es el niño. Efectivamente, es el niño. ¿Por qué un niño y no una flamenca? Pues mira, fue muy curioso porque como no es un tema que a mí, que yo tengo una gran cantidad de material, pues tiro de mis amigos. O sea, en el primero de ellos tiré de un compañero mío de Sevilla, le digo, mira, que tú que haces moda, pues tendrás algo de traje de flamenca y me proporcionó varias imágenes de una chica vestida de flamenca de moda que fue con el que hice el primero de los montajes. Viendo que no gustaba, que no terminaba de cuadrar a la comisión, pues pedí a otros compañeros y este concretamente a José Ábalos, quien, José, tengo un problema, tío, que no tengo una imagen de un niño, de una niña de algo de flamenco y me dijo, oye, tengo ahí la foto de Carlos, hombre, creo que no tendrá inconveniente, si quieres habla con los padres, hable con los padres, me autorizaron para que utilizar, porque lógicamente Carlos es menor de edad, me autorizaron para utilizar la imagen y bueno, hoy por hoy es el cartel. Manolo, ha suscitado una polémica ese cartel, también todos conocemos que unos chavales que presentaron el cartel, ha salido por redes sociales, por los medios de comunicación, tú de eso pues no tienes nada que ver, digamos, tú te encaragas un trabajo, lo haces, pero aún así todo te llega a personas que se quejan a ti directamente. Bueno, eso ya os lo comentaba antes, por desgracia, bueno, hoy me decían también, igual que hemos dicho que esto es positivo, también es negativo, hace ocho días parecía que la feria era un embrión que parecía que no llegaba, porque claro, es que la feria nuestra es muy particular, está al final de agosto, un mes de agosto que es tan complejo, porque la gente está de vacaciones, que la gente está en los clubes, como es el caso aquí, y bueno, que tarda mucho el marchenero en decir es que está aquí la feria, pues bueno, a raíz de la polémica me decían hoy, dice, Quillo, no se hablaba de la feria hasta que salió la polémica, y ya se ha hablado, o sea, que bueno, vamos a verlo en el sentido positivo, positivo, ha servido la polémica para que se hable de la feria, o sea que, que sea mi cartel o sea el que sea, si se habla de la feria, si se habla bien o si se habla mal, que se hable, ¿no? Ha cumplido su misión en el cartel, es un cartel anunciador y que bueno, ha revivido, ¿no? De todas maneras, no ha tenido la repercusión que yo esperaba que tuviese, a raíz de la polémica, porque el año pasado, os acordaréis que en el año de Aral, por eso de que la imagen que se veía que parecía en un espejo de una persona muy arcaica, no sé qué, que no terminaba de cuadrar, apareció en Canal Sub, vino de Andalucía directo, jolín, ojalá este año hubiéramos conseguido eso con el nuestro, entonces hubiéramos tenido una repercusión brutal en medio de comunicación hacia afuera, o sea, vamos a ponerlo positivo, incluso por las personas que han hecho el otro cartel que no han sido elegidos, oye. La verdad es que puede ser que sea el cartel más comentado de la historia de la feria, ¿no? Mira, no creo que se haya hablado tanto de un cartel de feria, si esto hubiera sido en Semana Santa, otro que yo cantaría, pero en feria no es habitual. Los carteles se colocaron en las tiendas ahora seis, ocho días. o en uno de los sitios que yo paso y me dice, oye, no he puesto carteles en mi tienda nunca, pero a raíz de la polémica lo he puesto. ¡Jolín! ¡Qué bien! ¡Qué suerte! ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la gente también? Y creo que no quedan ya ninguno, o sea, que los que no están colocados es que ya la gente la ha cogido y se la ha llevado. Histórico, para guardarlo para siempre. Eso es guardar, bueno, eso habrá que guardarlo también en nuestra memoria particular de que, bueno, que es un cartel que ha desaparecido. Además, llama también la atención que yo creo que puede ser el primer cartel donde aparece un niño, ¿no?, en feria y además del género masculino porque parece que la feria está siempre muy enfocada a los femeninos, ¿no? La reina de las fiestas tiene más importancia, las mujeres en los carteles, en este caso, es un niño y además del género masculino. Y bien vestido, con la vestimenta típica de los caballistas. Eso que los que saben de estas cosas dicen que está perfectamente ataviado, ¿no? Sí, siempre, bueno. Carlos y su familia siempre son gente que están siempre por allí, o sea que es una alegría que esté en el cartel de su hijo, ¿no? Efectivamente. Bueno, a raíz de lo que tú comentabas, Alberto, pues sí, la verdad es que es un niño, no es muy común que se vea un niño. Te digo que mi apuesta primera no era un niño, era una chica que al final vuelvo a lo mismo. No vamos a lo clásico y Aral, después de la polémica del año pasado, este año, ha ido un cartel sobrio pero con la imagen principal que es una chica vestida de flamenca, vestida con su ramo de aceitunas, con su... Claro, por ser la fiesta de verde, vuelvo a irme a lo de Aral por el tema también de la polémica del año pasado. Pero bueno, ahí está. ¿Qué es de noche? Claro, la foto, fijaros que es una foto, la imagen principal es una foto de estudio. Entonces, si yo pongo a ese niño con esas sombras y con esa... la pongo sobre un fondo de día, me he cargado las hangas, entre otras cosas, porque también el encanto especial que tiene la feria es la iluminación. Yo creo que la feria que se ve de día no tiene nada que ver con la que se ve de noche. Y bueno, y Marchena de noche y sobre todo los días que la iluminación monumental está encendida, que son jueves, viernes, sábado y domingo, pues los días que tiene un encanto especial. se agradece para nosotros que nos gusta la imagen, pues que estén encendidos los monumentos como están ahí. O sea, ser un niño menor de edad pues has tenido que pedir permiso a los padres, ¿no? Y encantado, me imagino, que eso... Bueno, ambos de los dos tengo las autorizaciones por escrito, porque así se me fue requerido por parte de la comisión y bueno, y es lógico que exista ante cualquier... Pues los padres súper encantados, súper encantados, además súper agradecidos y creo que, bueno, ya no encantados, sino más que agradecidos. O sea, están disfrutándolo más incluso que el niño y el niño ya debe verse reflejado en el cartel y digo, ¡Quillo, vaya pedazo de esto que ha hecho! Otro de los detalles, perdón Manolo, es dónde aparece situada Marchena, ¿no? Que a mucha gente le sorprende también, ¿no? Efectivamente, una situación un tanto idílica, ¿no? Bueno, pues yo la he colocado ahí en el Cerro La Orca, ¿no? Como nosotros le llamamos aquí. Efectivamente, esa foto, la foto de Marchena, bueno, la composición en sí está hecha a base de seis imágenes. La foto de Marchena está tomada desde la Vía Verde, ya lo comenté el día de la presentación, te lo comenté, que es un sitio precioso para hacer fotografía, sobre todo en la tarde-noche, la hora, como nosotros nos gusta decir, la hora azul, una hora azul preciosa, cuando el sol está cayendo y está en ese tono azulado el cielo, es un sitio precioso para hacer esa fotografía. Pues Manolo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros contra tu experiencia. A vosotros y que bueno, que siempre, como siempre, a vuestra disposición, que yo estoy más que en mi casa, a lo mejor yo a broma de la cuenta, porque me siento muy a gusto. Ahora te levantas y coges una de las cámaras y te caes con nosotros. Lo tengo en cuenta, pero pasamos por caja después. Pasamos por caja. Vale. Claro dicho, muchas gracias. Venga, tío. Una cosita, vamos a seguir hablando de feria. Pepe esta mañana ha estado en el ayuntamiento de Marchina, porque allí ha habido una reunión con los caseteros. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Ha habido una reunión hoy, han estado varios, representantes de varias casetas, no han estado todas, por motivos de trabajo, imagino, y allí han estado tanto el concejal de Festejo, Manolo Suárez, Festejo y Seguridad, han estado también Policía Local, Guardia Civil y del Servicio Municipal de Electricidad. Han estado hablando de todas las normas de seguridad que tienen que llevar a cabo y vamos a darle paso al vídeo para que puedan ver y enterarse la gente de todo lo que se ha hablado allí. Vamos a verlo. Este lunes tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la reunión previa a la feria con los caseteros. En ella se le han dado a conocer por parte del concejal de Seguridad y Festejos, Policía Local, Guardia Civil y Servicio Municipal de Electricidad cuáles son las normas y horarios existentes. La reunión que todos los años se establece con los representantes de las casetas de feria, hemos estado aquí con tanto representados por los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Local y representantes de servicios eléctricos y yo como concejal de fiesta para trasladar a los representantes de estas casetas las normas de utilización del recinto ferial, las normas de montaje y hacerle un amplio resumen y detallado de todas las normativas para aplicar allí en los terrenos de la feria. Desde la Jefatura de Policía se ha recargado un punto que nos preocupa todos los años que es el, durante las horas del paseo de caballo, el que las casetas saquen veladores y sillas fuera, ya que es un problema, la policía este año va a incidir en que no se va a tolerar, tolerancia cero ante sillas fuera de las casetas, se le ha explicado perfectamente estas normas a todos los representantes de las casetas, pero nos gusta incidir en que se cumplan estas normas porque son normas de seguridad y convivencia en las cuales vamos a tener un transcurso de las ferias más a gusto de todo y sin ningún tipo de incidencia. También se le ha recargado a los caseteros el horario de las casetas, horario de música, horario de recogida de basura, horario de carga y descarga, en fin, se le ha explicado un poco todas las normas de estas ferias y que entre todos tengamos una feria con un buen discurrir para todos. Este era el punto en el que más se ha querido incidir por tema de seguridad, pero hay muchos otros que están recogidos entre las normas que se les ha entregado a las distintas casetas que a continuación pasamos a nombrar. El horario para terminar de montar las casetas es el miércoles 30 de agosto a las 12 del mediodía, mientras que el desmontaje será el lunes 4 de septiembre. Cada caseta deberá tener abonado el importe que depende de los metros que tenga en concepto de ocupación de los terrenos y demás servicios que presta este ayuntamiento. Queda prohibida la instalación de sillas y veladores en el acerado al objeto de evitar molestias innecesarias a las personas que pasean por el recinto ferial. Es obligatorio que cada caseta tenga al menos un extintor de 9 kilos y el tendido eléctrico deberá ir por los conductos correspondientes, nunca por encima de las casetas. Será obligatorio cubrir el suelo de la cocina con un material protector al objeto de evitar manchas en las pistas deportivas de aceites, residuos, etc. La recogida de aceite correrá a cargo de Adismar para que así no se depositen estos residuos en lugares inapropiados. La entrada de vehículos al recinto no estará permitida hasta las 4 de la madrugada del domingo 3 al lunes 4 de septiembre. La orientación de los equipos de sonido, tanto de orquestas como sonido ambiental, deberán estar dispuestos hacia el centro de su caseta para perturbar en lo mínimo a las casetas colindantes. Igualmente, queda prohibida la instalación de altavoces en las fachadas. Además, el cálculo aproximado de potencia acústica admisible en el interior de las casetas será de 1.000 vatios por cada 100 metros cuadrados. Los altavoces deben estar instalados como mínimo a 70 centímetros de la pared colindante. Debe existir un aislamiento acústico entre casetas. Se recomienda que como máximo se alcance en el interior de las casetas un nivel de presión sonora de 80 decibelios. Recordando que se podrá controlar mediante inspecciones y denuncias el cumplimiento de los puntos anteriormente citados. A partir de las 8 de la tarde del día previo, la policía local, servicio eléctrico y bomberos supervisarán que todo está bajo las normas de seguridad y en caso de no ser así se debe subsanar o se procederá la clausura de la caseta. Manolo Suárez aprovechó el momento también para dar a conocer cuál es la programación que tendrá la caseta municipal la cual cuenta con un repertorio variado entre los que hay artistas locales y foráneos. Bueno, vamos a presentar la programación de actuaciones de la caseta municipal este año aparte de la novedad del concierto de juventud que presentamos hace unos días de Raperos Hace que es un esfuerzo que hace el ayuntamiento apostando por la juventud para las ferias ya que creemos que la juventud es uno de los grandes motores de nuestras ferias pero aparte también tenemos programación para todos los públicos en la caseta municipal este año también contamos con artistas locales porque creemos que es importante darle su sitio en la caseta municipal a los artistas locales ya que creemos que tienen bastante nivel y que mejor sitio que sean reconocidos que en su pueblo además de también de tener algún algún grupo más aparte ¿vale? Comenzaríamos el jueves día 31 a las 10 de la noche con un grupo de flamenquitos en un grupo de flamenquitos de la zona de Cádiz y se llama Cositas Buenas ¿vale? Después el viernes tendremos desde las 8 y media de la tarde en la caseta municipal a Isaac Cruz con la Cerneta después a continuación a las 10 de la noche el viernes tenemos un grupo que se llama Kamikaze Show Band que yo invito a todos los marcheneros que estén por la feria que se acerquen a verlo porque es un auténtico espectáculo es un grupo de animación para todos los públicos son unos 10 12 músicos con trompetas con tambores es un espectáculo digno de ver de animación que gustará seguramente a todos los que se acerquen a verlo entonces yo los emplazo el viernes a las 10 de la noche a ver a los Kamikaze Show Band que van a tener unas risas aseguradas con ese grupo y además bastante animación a continuación de de los Kamikaze también cantará a las 11 y media de la noche el coro del camino porque también en esta programación de feria además de contar con los artistas marcheneros también nos gusta como ya es tradicional contar con los con los coros de las asociaciones locales pues ellos también disfrutan de de las ferias y que menos que disfrutar de las ferias participando entonces nosotros también le damos las gracias aquí públicamente a todos los coros por su implicación con todas las fiestas locales como en nuestra feria de Marchena a continuación pasaríamos ya al sábado día 2 que a las 8 de la tarde cantaría el coro de la muralla después a las 9 tendríamos un baile de la marchenera Sara y Pliego y después a las 10 de la noche también tenemos un espectáculo que yo tuve la suerte de ver en la casa fábrica hace unos meses de Miguel Ángel Talaverón con su cuadrado flamenco El Niño de Roete y es un espectáculo digno de ver yo emplazo también a todos los que estén en el recinto ferial el sábado a ver el espectáculo de flamenco de Miguel Ángel Talaverón del Niño de Roete que es un espectáculo de bastante calidad y digno de ver un espectáculo que es increíble así que yo emplazo a todos los marcheneros que estén en la feria aquí ven el espectáculo de Miguel Ángel Talaverón después el domingo día 3 a las 8 de la tarde tendremos también el coro de la solera que también este año participa en las actividades de la caseta municipal y a las 10 de la noche la actuación del marchenero Quisco Espinosa el marchenero Quisco Espinosa que todos los todos los conocéis está triunfando también fuera de Marchena y nosotros creemos que hay que contar con los artistas marcheneros y que tengan su sitio antes que en ningún sitio aquí en Marchena en su feria y en la caseta municipal así que yo emplazo a todos los marcheneros a que vayan a la caseta municipal que este año la hemos ampliado tiene unos 5 metros más de fondo y 5 metros más de largo es un poco más amplia ya que era una demanda que tenían los marcheneros y como veis actuaciones para todos los públicos conciertos de Juventud el viernes por la noche conciertos de Raperos Hace y actuaciones desde el jueves hasta el domingo para todos los gustos en la caseta municipal pues continuamos aquí en Televisión Marchena ya huele a feria en el programa de la preferia marchenera en el club social Camino Hondo al cual le damos las gracias como al igual que el año pasado que estamos aquí que nos acogen también y que nos dan tantas facilidades para hacer ese programa de la feria pues seguimos hablando de más cosas y ahora lo hacemos hablando de una de las casetas más antiguas de Real de la Feria y una de las casetas como yo digo con más solera caseta La Solera se encuentra con nosotros hoy aquí Manuel ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Matilde Buenas tardes Buenas tardes y Concha ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy bien Buenas Manuel como presidente ¿no? de la caseta Hasta que me echen sí Presidente de la caseta ¿de qué más? Presidente del centro de participación activa Lo que pasa que todas las actividades que tiene el centro una es la caseta por la misma junta directiva ellas dos pertenecen a la junta directiva son las que participamos en todas las actividades que hay en el centro por descontar ¿Caseta en la cual estáis ya preparando las cosillas? los adornos Mañana empezamos oficialmente el montaje de la caseta desde aquí invito a todo el pueblo de Marcena a todo lo que quiera ir ¿Y en el montaje qué es lo que lleva este año? ¿Qué diferencia del año pasado? Bueno, la diferencia nosotros seguimos tradicionalmente los mismos Los colores suelen ser muy típicos de esa caseta por este año va a ser azul el azul este azul 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 eléctrico y azul eléctrico y azul el otro más fácil el más fácil que hay no me acuerdo cómo se llama azul celeste azul celeste concha dilo que lo va a decir concha azul celeste entonces va a quedar hombre hemos probado y parece que es una combinación muy bonita este año cumplimos 30 años eso es lo que voy a decir digo este año estáis de aniversario son 30 años ya en el real este año cumplimos 30 años este año hay sorpresas como son sorpresas pues no se pueden decir algo se podrá decir no no se puede decir que oficialmente el miércoles sobre las 7 por ahí será oficialmente la celebración del cumpleaños y en todos los cumpleaños antes de que empiece hay cosas hay cosas eso es antes de pregón y todo no no el miércoles y antes de pregón el viernes de feria ah el viernes viernes el viernes era miércoles yo a lo mejor el viernes de feria el viernes de feria queríamos hacerlo el miércoles pero el miércoles las autoridades el subconsciente te ha tradicionado la primera idea fue celebrarlo empezar la feria con ellos pero las autoridades nos han dicho que nos dejemos para el viernes porque ellos no pueden estar allí claro y entonces como por respeto vamos porque tenemos que hacerlo lo vamos a hacer el viernes bueno pues la caseta de la solera tiene preparada una serie de actividades desde el miércoles como digo con el pescaíto ¿no? y que más tenéis preparado para toda esta feria el miércoles el pescaíto es lo que realmente no es un pescaíto es una cena pues nosotros le llamamos el pescaíto pero es una cena vale 10 euros te ponen el pescado te ponen un corte de maresco te ponen algunas cosas por medio aceitunas esto y lo otro la bebida que tú quieras tu postre y vale 10 euros más barato que eso no hay nada en Marcela con Marcela en muchos sitios desde luego una caseta bastante económica no, no la caseta se intenta que los precios sean de los más bajitos que hay de la feria quizás sean los más bajitos de todos y te digo que este año como novedad el coro va a cantar ya del pescaíto empezaremos a celebrar por nuestra cuenta el cumpleaños el coro que del cual también hablaremos ahora un poquito que tiene también novedades para este año ¿no? importante importante después después cuando terminemos con la caseta vamos a hablar un poquito del coro seguimos con la programación las mujeres que me cuenten bueno, pregúntame a ver ya hemos hablado del pescaíto el jueves 31 a las 3 de la tarde ¿qué es lo que hay en la caseta? el 31 hay un almuerzo y cantamos nosotros también ¿no, Manolo? el 31 es un almuerzo especial porque es una paella después cada uno come lo que quiera pero ese día es que se hace una paella grande se vende la paella y luego ya cada uno come lo que quiera no es un almuerzo como un encuentro digamos exactamente empezar la feria con una paella que parece que pega pega a lo mejor el gaspacho más pero bueno si la temperatura sigue como la de esta semana que el gaspacho también habrá y luego el coro actuará sobre las 5 por ahí otra vez ya con otra ropa con otro otro ambiente bueno, ya sabemos que varias ropas tiene el coro sí, sí por descontado luego el jueves estamos hablando ¿no? sí el jueves el jueves a las 9 van los mayores de la residencia que es la cena tradicional que se hace para los mayores de la residencia y después bailarás también eso es el jueves el pasar ahí sobre las 10 por ahí ya luego pondremos música normal bailaremos y adaptaremos hasta que hasta que el cuerpo aguante y que aguante bastante bueno, sí a las 2, a las 3 aguantamos hasta las 2, a las 3 aguantamos además soy de los que primero empezáis a ir en la feria porque la caseta la montáis vosotros mismos y cada día hacéis también una comida mañana 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 es una hora de montaje ¿verdad? y otra hora de comida una hora de comida y otra hora de bingo de bingo así que la comida no falta allí la comida no cada uno lleva la suya y después y se comparte allí entre todos sí, claro por descontado hay una mesa larga y cada uno además tenemos que comer todo de todo por si hay algo malo que lo pongamos malo se va dejando un poquito de lado exactamente bueno, la verdad es que hay muchas cosas las que hacen en preferia la caseta de la solera y a mí me sorprende que lo estábamos comentando que es una de las casetas más animadas porque los jóvenes a lo mejor ya no están en las casetas y seguís vosotros ahí bailando con vuestros bailes hasta que se apaga la luz de la feria vamos del recinto ya nos vemos ya nos vemos ¿y tenéis alguna tradición especial en vuestra caseta algo que todos los años repetís y que dices esto no puede faltar? no, nosotros una ayuda pone las flores la otra la hace el Manolo la pone en arriba amarrarla amarrarla el Manolo se encarga de amarrarla y nosotras la hace flores y ayuda ¿cuándo lo pasáis mejor? ¿en el montaje o durante la feria? porque tenéis muchas actividades eso lo dejó en el montaje sí, porque cantamos entre una y otra y lo pasamos muy bien muy bien y luego decimos vea ya a cenar y a jugar bingo hasta bingo tenéis también un bingo sí, es que tenéis un bingo digo pero con apuestas sin apuestas sin apuestas 20 céntimos el cartón el bingo gratis el bingo gratis el bingo gratis fichita fichita es lo que ganas claro, exactamente oye, que me dice que siempre es tú que se suba a la escalera casi siempre casi siempre hay alguna gente casi siempre hay alguna gente que me saca una mano casi siempre lo pone pero vamos la mitad por lo menos la amarro yo hay gente porque hay que tirar mucho para que aquello quede que quede muy tirante eso y dale ya le he cogido el truquito le damos las gracias muchas gracias por este detalle mira, Manzanilla Azuleta que es la que nos patrocina pues gracias al Club Social Camino Hondo un abrazo abastecedor también ahora la probaremos ahora la probaremos también una copita que usted dice nosotros somos los primeros que empezamos la feria la feria cuando nosotros bajamos no hay absolutamente nadie en la feria es verdad un recurso los almuerzos nosotros a las 3 de la tarde un poquito antes porque empieza el almuerzo a las 3 2 y media estamos nosotros en la caseta vamos 40, 50 personas que no hay nadie nadie, nadie en la feria somos los únicos que intentamos mantener el mediodía de feria y por esa razón es una de las casetas que más sale en la tele porque cuando vamos a la feria y no hay nadie ¿dónde vamos? pues en la solera en la solera hay gente seguro bueno y a los precios que están las cosas allí en la solera que atrae a todos los públicos bueno además Conchi cuando se os acaban las actuaciones oficiales vosotros ponéis el fin de fiesta vamos que no os hace falta nadie nosotros por nuestra cuenta formamos una huelga somos peores que los jóvenes somos los primeros que empezamos la feria y los últimos que la terminamos lo pasamos bomba y si es en el montaje todas nos llevamos una poquita de comidita cada una lleva una cosa cada una lo que podamos lo que quiéramos nos juntamos así estupendamente lo pasamos mejor en la en la en la disfrutamos más que en la feria hay unos precios muy accesibles allí en los pensionistas sabe la paella son 3 euros ya es barata bueno que no hay excusa para no bajar a las ferias así que en la casita de la solera buenos precios buen ambiente y mucha alegría siempre es verdad mucha alegría somos mayores pero tenemos mucha marcha tenemos mucha marcha que tenemos ¿qué más tenemos por ahí Manolo? mira el viernes ya el jueves dice que hay la cena de los mayores el viernes tenemos el almuerzo que volvemos a 15 todos los almuerzos valen 15 euros menos de la paella que no vale vale 3 euros la consumición de que cada uno quiera vale 15 euros todos los 3 días que hay almuerzo viernes, sábado y domingo tenemos a las 5 Tamara, Trinidad y el hermano que es Vicente estarán allí hasta que se ha de tocar y por la noche tenemos una orquesta que este año tenemos dos orquestas pero no tiene ninguna caseta quizá nada más que nosotros por circunstancia nos han mandado una para el viernes y otra para el sábado bienvenida sea por descontado así conocemos más gente y el año que viene sabemos a quién a quién decimos al concejal a ver quién nos trae el viernes viene un dúo que es de vamos a ver el dúo Marea y el sábado viene una orquesta hay un almuerzo también igual al mediodía actúa el roete que el roete es oficialmente el sábado en nuestra caseta el roete y la soledad son las dos cosas de Marcela que salen los sábados el roete y la caseta de la solera y la soledad porque salen los sábados son dos cosas para siempre mientras ángeles no se hartan de nosotros y no se hartan nunca porque es muy aparente se porta muy bien con nosotros tendremos el sábado santo la soledad y el sábado de feria el roete y la caseta de la soledad bueno pues no veas como lo montáis es que no paráis en todas las ferias día tras día lleno de actividades y siempre estéis de nuevo porque bajáis todos los días a la feria todos los días no faltáis nunca ¿no? ¿a qué hora vas a ir bajar a vosotros? doy cuarto doy media doy cuarto doy media hasta la oso por ahí que sois las que abréis las ferias prácticamente desde luego a la oso nos venimos nos duchamos y a la oso por ahí otra vez va a la oso empieza la orquesta hay antes que cenar antes que empiece la orquesta no es el aguante que tienen Alberto cuando termina la feria cuando termina la feria nos tiramos dos días durmiendo bueno pues después habrá tiempo para dormir reivindicamos el lunes de resaca ¿no? hay eso además ¿no hay este año? bueno este año no pero el año que viene sí pero lo reivindicamos exactamente vosotros lo cogéis de resaca nosotros los mayores lo cogéis el lunes de resaca el martes de resaca el miércoles de resaca hombre la semana de resaca la podemos no tanto pero el lunes tiene que ver la tenemos el lunes tiene que ver resaca bueno se lo pedimos a la alcaldesa cuando venga el próximo día eso vamos a pedírselo llegamos al domingo el domingo ya el último día el último día de feria ya por desgracia por suerte no sabemos se tiene ganas tenemos el almuerzo igual que siempre el coro volverá a dar un zurratito así ya menos menos oficial como te digo te da el coro hacemos flamenquito y ahí tiene Concha que Concha te canta flamenco que no vea tenemos unos cuantos socios que hacen flamenquito después tenemos poesía total que estamos allí la tarde hasta la 8 que vamos a cantar la cajeta municipal Concha tiene mucho arte ¿verdad? Concha tiene bueno Concha menos condesa o eso ha sido de tosar le falta venir a cocinar le falta venir a cocinar conmigo la tele que ya me ha dicho que va a venir concha Concha me parece a mí que tiene todos los títulos menos alcaldesa porque no ha habido hasta ahora hubiera sido también todos se andará todos posibles todo posible en Granada Bueno pues ya después del domingo ya la semana de resaca ¿Recoged también y recoged vosotros? Recoged y recoged nosotros y a las 4 de la mañana muchas veces tenemos que decir al municipal que yo déjame ya entrar para que pueda cargar porque nosotros el arreglo de Olave vale este momento venga te lo estaba contando te lo estaba contando Alberto Matilde me lo estaba contando me lo estaba contando a mí pero bueno pero vamos a para que se entere todo el mundo que después de la semana de resaca cuando ya terminan los fuegos pues ya cada una quitamos los mantones de Manila quitamos las macetas quitamos todo nada más que tienen que quitar lo que ponen de los azucando a quitar el montaje porque la decoración es particular de vuestras casas ¿no? ponemos nosotras las macetas de vuestro patio los mantones todo el decorado es de nosotras y todos los años lo pensáis o lo cambiáis o ya os tenéis una estructura fija lo cambiamos un poquito siempre lo cambiamos el año pasado cambiamos de mantones es una novedad cambiamos de mantones si es verdad con el presupuesto que tenemos después de cambiar poco bueno pero está la verdad muy bonita y las pensiones si subieran algo más pues a lo mejor teníamos más pero la cosa estamos usando a ver si suben ya dije que va la cosa mejor ya tienen que subir nosotros no lo vemos bueno y el coro vamos a hablar un poquito del coro este año ¿cómo estáis? el coro este año este año no es porque sea nuestro coro yo creo que es el que va a pegar pelotajo en la feria ya vaya 30 años y encima a ver si el coro 30 años en la caseta el coro lleva 8 años por ahí ¿no? sobre el año llevamos el coro pero este año hemos encontrado un maestro que vamos los anteriores eran estupendos nos han llevado poquito a poco y este se ha aprovechado y este nos ha hecho ya en la universidad este nos ha metido en la universidad ya soy artista ya de verdad bueno artista artista consagrado es el tiempo que somos nosotros pero vamos y hemos tenido un maestro estupendo los guitarristas así que los mismos que ahí está Alfonso Alfonso aguanta todavía Alfonso mandame un saludo que estáis sentados aquí un saludo a Pepa también está en el coro son casi de los primeros con consasos son los fundadores los fundadores los de orden del coro Juventud 2000 2000 hace 17 años 17 años los campanilleros tontos fundadores bueno actuaciones cuántas tenéis para la feria la caseta que hay todos los días las 3 de caseta y la más que la de la la de la municipal nadie nos ha invitado nosotros andes nos invitan vamos andes nos invitan por el contado es igual que todos nos invitan nos vamos yo ya te invito para el año que viene para los programas de preferia que vengas con el coro ay verdad estaría bien estaría bien estaría bien pero no es presentarlo ya aquí no se puede hacer ya pues ya para el año que viene lo vemos hombre se promete si yo esto si no estamos nosotros no podemos promete una cosa ahora firmamos hasta el año que viene ahora si estamos por nuestra parte está prometido ya ya para firmar un contrato no 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 es falta nosotros venimos en contrato pues que disfrutéis de la feria muchas gracias gracias pues muchas gracias por venir y ustedes quedáis muchas vuertecitas y de todos menos cervejitas allí con nosotros en la preferia en la feria por descontado también por ahí estaremos como siempre como sabéis que siempre nos pasamos claro estamos nosotros además es verdad pues vamos a hablar con la caseta que este año se encarga del pregón de la feria de Marchena se trata de la caseta de Gran Ayoro y eso será dentro de dos minutos Construcciones Juan José Fernández Segovia con más de 40 años de experiencia en el sector de la construcción y con una amplia cartera de promociones de viviendas y locales realizadas dan buena muestra del buen hacer de la empresa convirtiéndola en un referente de garantía y ahora presentamos una nueva promoción de viviendas y locales en una zona emblemática de Marchena la avenida Maestro Santo Ruano en un entorno de jardines a escasos metros de colegios centro médico zonas de ocio viviendas desde 78 a 132 metros cuadrados compuestas por cuatro dormitorios vestidor dos baños completos salón comedor cocina lavadero y locales de 135 metros cuadrados viviendas adaptadas a personas de movilidad reducida ya que estarán dotadas de ascensor y sin barrera arquitectónica alguna todo ello con terminaciones de primera calidad y unos precios adaptados al mercado desde 110.000 euros nuestro objetivo es la entrega de un producto nuevo de calidad adaptado a los tiempos y si no puede esperar disponemos de viviendas de 126 a 151 metros cuadrados con tres y cuatro dormitorios totalmente terminadas con licencia de primera ocupación concedida situadas en calle San Miguel con unas calidades de terminación que usted mismo podrá comprobar le atenderemos gustosamente en nuestra oficina situada en calle Sevilla número 43 y en los teléfonos 660-021401 y 629-350666 Ahora en Marciense de aluminio los mejores precios en mamparas de ducha con ofertas como mampara frontal desde 268 euros o mampara angular desde 328 con acabados en gromo y vidrio templado de 6 milímetros con montaje incluido conozca además nuestras puertas de aluminio blindadas con una amplia gama de estilos y colores y acabados imitación a madera También le ofrecemos mosquiteras fijas enrollables y correderas en todos los colores con oferta 3x2 en mosquiteras de color blanco Descubra todos nuestros trabajos en cartintería de aluminio Ventanas Monteras Toldos y velas para patio Pérgolas Automatismos Cristales de todo tipo Tapas de mesa Arreglo y mantenimiento de persianas Ventanas en PVC Pídanos presupuesto sin compromiso Cuando piense en aluminio piense en Marciense de aluminio No somos mejores Somos diferentes Calle José Montes de Torre ¿Estás seguro de que su empresa recibe el mejor asesoramiento pagando los mínimos impuestos? ¿Conoce los resultados que obtiene su empresa en cada ejercicio? ¿Sabías que puedes planificar una herencia y reducir el pago de impuestos? ¿Se asesora adecuadamente antes de firmar un contrato? Todas estas interrogantes tienen respuestas y las mejores soluciones Empieza Asesores Construcciones Martia Empresa referente del sector con más de 35 años de experiencia en edificación residencial pone a la venta la promoción de viviendas y garajes en calle Méndez Núñez 2426 En una localización céntrica viviendas a estrenar de dos o tres dormitorios de 90 a 110 metros cuadrados construidos con dos baños patio y terraza privada con acabados de primera calidad preinstalación de aire acondicionado en dormitorios y salón energía solar y doble acristalamiento cuentan además con ascensor desde planta sótano a segunda planta y como opción garajes individuales cerrados con puerta consulte precios sin compromiso promueve y vende Construcciones Martia SL calle Santa Clara número 5 local 3 y contamos también con viviendas disponibles a estrenar en nuestra promoción en calle José Montes de Torres 21 con una excelente relación calidad precio junto a pabellón cubierto y la iglesia nueva que no falte la alegría que no falten los amigos que no falten las sevillanas que no falte manzanilla azuleta sola o en tu rebujito manzanilla azuleta alegra tu feria que te vayas a caballar toma niña una copita que te vayas a caballar llega la feria pues aquí continuamos en Televisión Marchena nuestro programa de la preferia ya huele a feria ya falta muy poquito para una de las semanas grandes de nuestro municipio y vamos a seguir conociendo más programaciones de casetas de recinto ferial de la feria de Marchena en este caso una caseta muy especial porque es la caseta designada para que haga el pregón de la feria de nuestro pueblo y además pues la caseta entre los socios pues cogen una persona que va a ser la encargada de ser pregonero de la feria de Marchena pues en este caso la persona escogida ha sido Paco Lonés no está con nosotros pero si vienen dos representantes de la caseta que hablará un poquito también de él porque está fuera no se encuentra en Marchena esta semana está descansando que también se lo merece Ramón Vela buenas tardes buenas noches Irene Zapico buenas buenas noches aquí estamos pues como digo este año pues sois la caseta designada para el pregón ya lo esperabais porque eso cada año pues se va a escoger una de las casetas más antiguas de la feria este año os ha tocado a vosotros ¿verdad? nos lo dijeron hace un par de años ¿no? creo ¿no? Irene que nos tocaba este año sí hace 25 años nos tocaba cumplí 25 años esta feria esta feria sí ¿por qué habéis cogido vamos a hablar un poquito del pregonero ya que no está aquí hablamos un poquito de él ¿por qué Paco León es el pregonero de la caseta? pues Paco fue el promotor de la caseta fue el que lanzó la idea que nadie creía porque ese es un papelón ¿no? porque siempre hay que llegar el momento de decir ¿quién va a ser pregonero? yo creo que todo el mundo se da la vuelta ¿no? al igual que cuando decimos ¿quién va a venir a hacer la entrevista? uno no quiere nadie pues el pregon aún peor todavía me imagino claro como acabamos una reunión en mayo las reuniones de mi caseta son muy peculiares porque no va nadie va a la junta y la junta la formamos seis mujeres desde el año pasado y acudieron a la reunión cuatro entre ellos Paco Lone y ya lo teníamos pensado también que fuera él entonces allí mismo dijimos bueno ¿algún voluntario va a ser pregonero? nadie se presenta y pues se vota y se votó y salió Paco pero vamos la elección es perfecta vamos no puede haber un pregonero mejor y a él le gusta también sí está encantado ¿sabéis? ¿tenéis idea de cómo va a organizar el pregon Paco? no sé ¿hay alguna novedad por ahí? ¿tenéis algo en mente? me imagino que vosotros también le estaréis ayudando ¿no? verá tenemos idea él nos ha comentado pero no podemos decir nada porque no está nada cerrado lo está guardando todo en secreto no hay concretado nada desde hace tiempo hemos intentado son sacarle cosas pero no ha habido manera porque vamos a estar prácticamente aquí dentro de una semana cuando voy a tener ya las cositas cerraditas claro hay que respetar la decisión del pregonero él no quiere que se sepa nada y ya está es algo especial es sencillo es distinto a los pregones sabemos que es distinto es tan especial que incluso el sitio está ahí todavía en el aire en el aire incluso el ayuntamiento todavía no sabe decir dónde se va a celebrar el pregonero no porque no es seguro todavía como último recurso la sala de cultura la sala de cultura está ahí seguro está seguro no se va a hacer la sala de cultura pero vosotros tenéis otra idea no en mente que no sea la sala de cultura para hacer ese pregonero de la feria hemos hecho una propuesta a Manolo al concejal y están estudiando si es viable si no es viable y nada a ver si sale es complicado es bonito pero bueno si sale va a ser se puede decir el sitio no también nada nada todo secreto nada aquí no sacamos nada hoy vamos a echarle una copita de vino a ver si con el vino son capaces que la gente vaya al pregón y así se enteran de cómo es el pregón pero vamos a ir al pregón si no sabemos todavía dónde va a ser bueno cuando se anuncie y a ver si hasta el último momento oye 5 minutos antes no que el pregón es aquí y vámonos para allá que era sorpresa ya en breve en breve tienen ya que anunciarlo ya los medios de comunicación lo anunciarán me imagino ¿quién es la persona que va a presentar a Paco? pues... no se sabe sorpresa es novedad es novedad también es una novedad pero se puede decir sí, dilo, dilo él lo ha querido así lo vamos a presentar los antiguos presidentes de la caseta que son yo fui el segundo él fue el primer presidente yo fui el segundo Miguel Sala David Romero Enrique Carrillo Enrique Carrillo David Romero y... ya está ya está o sea que va a ser una presentación compartida digamos múltiples múltiples y tú vas a correr antes de la presentación como has hecho antes de venir aquí o no si te encarta sí porque no te pierdes ni una dice la hora de la entrevista después de yo ir a correr ¿no? bueno, venga, vale como buen deportista venga, así lo hacemos hay que cumplir con todo hay que cumplir con todo bueno, y hablamos ya un poquito ya también de la caseta ¿no? caseta que cumple 25 años este año tenía algo preparado especial eso que hable ya pues especial tenemos hemos hecho unos regalitos para los socios que todavía no tampoco se puede decir ya y queremos recuperar el sábado un almuerzo que hacíamos los socios que hemos hecho siempre y con las temperaturas estas pues se ha ido perdiendo porque cada año bajamos más tarde entonces el sábado queremos recuperar el almuerzo de socios a las 4 cuando pueda cuando se pueda nos están diciendo que las temperaturas bajan un pelín para la feria ¿no? con que se agradecerá porque la calor que hace esta semana es terrible y luego estamos preparando fotos para ponerla allí en la caseta algún cartelito a ver y lo demás todos los días como el año pasado ¿verdad? el año pasado ya hubo actuaciones y hubo cosas y igual más o menos porque es que somos pocos socios que tampoco el presupuesto da para mucho ¿cuántos sois? 33 33 entonces y estáis no sé estáis abiertos para recibir nuevos socios que quieran participar de la caseta sí está abierto sin problema ¿no? sí y una persona que diga pues yo creo que es el socio de la caseta ¿qué tiene que hacer? pues hombre que vaya propuesto para algún socio normalmente va propuesto por algún socio que mira que mi amigo y ya se presenta en la junta se valora se estudia y sin problema y se aprueba seguro seguro porque lo que te he dicho las reuniones después aparte además en vuestra caseta aunque sea de los socios siempre tenéis las puertas abiertas por si se quiere quiere alguien ir a ver alguna actuación o demás ¿verdad? abierta completamente vamos desde el primer año desde el primer año sí siempre abierta una caseta feriante como la vuestra 25 años ya siempre está abierta a todos marcheneros y foráneos que venga con las actuaciones se suele llenar y luego es muy famosa la repostería de piñas va mucha gente a comer tiene una esquina muy buena de aire que entra fresquito hombre que está bien pero bueno ahí está avienta todo el pueblo estáis contentos con la ubicación el espacio que tenéis sí 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 muy bien antiguamente no estábamos allí que te cuente Ramón ahora empezamos enfrente en el rincón de enfrente donde está la escalera que va a la sala de cultura ahí está ubicada ahí estaba la pared de piedra ¿no? y albero y ahí los zapatos se ponían claro teníamos veintitantos años entonces se soportaba todo mejor el calor el albero bailar en el albero levantando colas y las colas no sé si os acordáis vosotros que son más jóvenes pero las colas de Granalloro eran tremendas las colas que había para entrar de noche con el grupo con la orquesta fantasía eso se ha perdido ya en la feria ¿no? hace 25 años la feria era muy diferente a la feria que conocemos hoy en día sí ha cambiado el ambiente el horario por la tarde no bajan nadie prácticamente bajan más tarde no bajan tan temprano es distinto ha cambiado distinto a mí me gustaba más antes pero bueno durante la feria de antes muchísimo mejor que nada ahora evidentemente mucho más ambiente la feria se vivía todo el día prácticamente desde mediodía hasta la noche sí se llegará a recuperar esa feria ¿qué tenemos que hacer para que eso se recupere? complicado ¿no? yo no lo sé es complicado la fecha os gusta sí la fecha siempre ha sido hombre yo creo que el que es feriante se cambió un par de años el que es feriante se queda y no organiza para irse el que es feriante se queda sea la fecha que sea sea la fecha y el que no le gusta y es normal se quiere ir a la playa pues se va a ir se cambió en junio dos años hizo calor también también coincidió que dos horas de calor en junio la calor nos persigue en la feria aunque la pongamos en octubre no sé pero el calor no creo yo tampoco porque ahora tenemos aire acondicionado nosotros cuando estábamos en la feria no teníamos aire acondicionado hace 20 años ahora tenemos aire acondicionado está en las casitas mejor pero bueno la gente que se va suele decir que se come mal que se pasa calor porque no les gusta eso es porque no les gusta porque no miran también el lado positivo el buen rato que pasa con la cantidad de amigos los visitantes que llegan tú cuando vas a la playa comes bien incómodo comes con arena incómodo depende si como es el chiringuito como es la arena en la playa en la playa pues lo mismo si te gusta la playa vas a la playa en mi casita está muy bien el año pasado pusimos también aspersores salía agüita entre el aire acondicionado los aspersores el rebujito si no tiene calor tampoco te apetece beber o sea que recursos hay para quitar claro hay que tener ganas de feria y ya está es lo importante bueno vamos a hacer un poquito de historia de la caseta hemos hablado de que había colas para entrar y todo eso había también más socios en la caseta antes habíamos 50 y tantos a 50 creo que hemos llegado 50 por ejemplo llegamos a 50 pero se han ido borrando tú sabes y los jóvenes vienen con ganas de seguir la tradición de no sé de los padres ahí estamos a ver ahí estamos a ver si vamos metiendo sois padres prácticamente todo llegará el relevo generacional tiene que llegar ya estamos metiendo a los adolescentes en la cena del miércoles una mesa para ellos para que porque ya con una edad que nos quieren con los padres entonces hemos puesto una mesa para ellos y el año pasado hubo buen ambiente porque también arrastran amigos entonces lo que sigue me doy cuenta que las casetas como la caseta vuestra los socios tienen ya 25 años más que hace 25 años claro y os habéis mantenido ahí sí sí quizá que hace falta también casetas nuevas como se están incorporando con gente nueva con gente más jóvenes para que sigan esa vitalidad esa energía que tienen los jóvenes para seguir ambientando las ferias pues sí también nosotros empezamos como tú dices jóvenes pero vamos ahí seguimos nosotros cuando empezamos empezábamos las ferias yo dice que se hay mayores si este hombre corre maratones como va a ser mayor ahora yo ocurriera lo que corre Ramón tampoco te pasa yo cuando empezábamos nosotros después de irene empezábamos el lunes de feria incluso antes empezábamos en la cueva a organizar como íbamos a hacer montaje y desde el lunes de feria desde antes de feria o sea hoy empezábamos ya montar hoy empezábamos a montar hasta el lunes de resaca todos los días allí la fecha que nos pegamos y la feria pues una semana antes no todavía claro claro el año pasado empezamos a recuperar la preferia empezamos el año pasado empezamos también es bonita la preferia esa convivencia ese montaje es que lo montábamos todos los toldos que al final los toldos no tenía que montar mi cuñado Juan porque ya no ya al final no montaba mi cuñado la caseta porque nosotros veíamos que nos cogía el toro con la caseta y ya nosotros lo que hacíamos era adornarla pero al principio la montábamos todos lo que hacemos ahora es decorarla decorarla vamos a decorar a terminar los últimos detalles y entonces nos llevamos comida compramos cervecita o vino y echamos allí es una de las cosas que suelen más bonitas que suelen coincidir en todas las casetas cuando estás montando la caseta están decorando y demás que se pasa muy buen rato entre amigos también tenemos socios que están fuera están en Sevilla entonces están trabajando y llegan a lo mejor el miércoles para la cena con todo el mundo no se cuenta pero con los que estamos por lo menos echamos el rato y nuestras casetas se están pintando también como estamos viendo vamos a saludar a todos los públicos que tenemos por aquí directo en el club social Camino Hondo además vuestros clubes fans que la tenéis allí en la esquina un saludo para todos alguna anécdota Ramón que tú recuerdes especial que sea bonita curiosa que hayas pasado en estos 25 años en la caseta en la feria de Marchena bueno pues te puedo decir que en principio contar cómo comenzó esto pues esto empezó juntándonos en la cueva nos juntábamos una serie de amigos sentió bonito también para quedar hicimos una tertulia allí muy buena quedábamos allí todos los días coincidía también cuando Miguel Indurain ganaba los tours me acuerdo que comentábamos los tours no sé aquellas sobremesas de verano viendo los tours de Francia que nos daban las tantas hablando y a Paco fue a Paco que se le ocurrió entre otros de montar una caseta y en un picadillo porque hacíamos picadillo que por cierto lo hacía yo picadillo famoso pues era famoso ¿por qué picadillo? porque montaba mucho y usábamos un rato muy bueno costaba muy barato a otro que me voy a llevar al programa de cocina de la tele tiene una palangana ¿vienes conmigo al programa de cocina de la tele? yo no yo no un picadillo no lo voy a hacer una palangana la palangana de mi madre una palangana limpia una palangana se supone que limpia para el picadillo era para el picadillo solamente no era para otra cosa no, no, no ahí hacía mi madre no recuerdo pero era solo para eso y hacíamos picadillo y en uno de ellos ¿te acuerdas tú? Paco dijo que es una caseta de organizarlo y tal eso fue en el año 92 y en el 93 fue el primer año que montamos hasta hoy anécdota que el año de la lluvia hace hoy concretamente hoy hace año no recuerdo cuánto hubo una tromba de agua muy grande en Marcena grande, grande pero tela de agua tela ¿dónde tú te acordarás? no sé ¿cuánto haces? pues ¿cuánto hará de aquello? 22 y yo tenía unos tableros para forrar porque estaba forrado de madera por todo alrededor de la caseta y llegaron ¿pintería vela? llegaron los tableros llegaron si tú no tienes tableros ¿quién va a tener tableros? llegaron los tableros ancaba grito con el agua o aquellos forrosos y Paco Leone me llamó Juan Olía tu marido Carlos Medrano toda esta gente vamos y fuimos allí a quitar tableros cayó una tromba de agua con los tableros flotando por allí fue rosa fue una anécdota montamos igual llevamos pa'lante y ya está cayó una tromba buena de agua muy buena pero ya está es una anécdota que pasa ¿y hoy en día cómo vivís la feria? ¿os gusta ir de día? ¿qué hora bajáis? ¿hasta qué hora estáis? depende depende de la temperatura ¿de qué depende? depende de todo cada uno porque hay gente trabajando hay gente que nosotros empezamos el miércoles este año el pregón y después del pregón tenemos la cena que pescadito no tenemos tenemos una cena de socios sentados en condiciones con una buena cena y luego tenemos un grupito el mismo miércoles tenemos un grupo el año pasado fue Silvio un tributo a Silvio que se llenó que Pepe estaba allí me acuerdo que estaba allí y este año es un tributo un tributo a los 80 no decimos el grupo pero bueno que vaya la gente y lo vea se le gusta mucho ese tipo de música ese tipo de grupo ¿verdad? ambiente bastante sí y luego ya jueves y viernes flamenquito y luego música allí puesta pero de actuación en directo flamenquito y ya nada poco más vamos de actuaciones porque te dije el propio presupuesto no llegaba más está cortito pero lo importante tiene ganas entre vosotros pues cantáis bailáis lo que se puede lo que se puede antiguamente también otra anécdota que tú me has preguntado antes nos daba por bailar con unas monteras que compraba Paco de plástico monteras de de torero de torero sí y el miércoles del día del pescadito bailábamos con la montera que hay fotos por ahí sí tenemos fotos que se pondrán este año se pondrán este año en la caseta este año visitaremos veremos esa exposición fotográfica de la caseta recordando esos 25 años muy bien y ya hablaremos de alguna de ellas cuando la vemos por allí ya me explica un poquito más de allí nos contarán un poco más cada anécdota de cada una de las fotos muy bien pillar pregonero ya allí pillar pregonero que a ver si con el Paco que todavía no no he conseguido atraparlo a Paco le encanta le encanta el micro más que a nosotros Paco está loco está loco pues Ramón Irene muchas gracias por venir aquí a Tradición Marchena al Cruz Social Camino Hondo que es vuestro club no sé si de Ramón y nada gracias a vosotros hombre que disfrutéis de la feria y nos veremos allí y ya tomamos una copita y seguimos charlando vamos a brindar por la feria venga con la mina de correr invita al pueblo invita al pueblo que vaya al pregón a todo el pueblo de Marchena no sabemos dónde será pero lo invitamos que vaya que vaya a las nueve a las nueve a las nueve a las nueve de la noche que además va a ser fresquito que no da mucho calor o la sala de cultura o sorpresa del pregón a la feria espero anunciarlo en esta semana sí yo creo que sí pues muchas gracias bueno nosotros vamos a seguir dentro de unos minutos con un desfile de ropa de flamenca que en este caso pues de magnolia que nos enseñará la colección que tiene preparada para este año para la feria de Marchena ya están las niñas preparadas vestidas con estos trajes guapísimas y Sonia nos contará y nos hablará de cada uno de los trajes será dentro de unos minutos aquí en el programa de la feria marchenera ya huele a la feria llega la feria llega la feria pues aquí seguimos en Televisión Marchena ya huele a la feria nuestro programa de la preferia marchenera y ahora sí ya está nuestra caseta llena de colorido están las niñas preparadas con esos trajes de flamenca que están todas guapísimas los trajes de flamenca de magnolia Sonia está aquí con nosotros Sonia buenas noches hola buenas noches es uno de los momentos más esperados del día mira como se pone la caseta cuando llega este momento de desfile de las niñas tan guapas yo me alegro yo me alegro Sonia ¿Qué pasa? Un año más estás tú con tu tienda magnolia este año con propuestas de trajes de flamenca con los complementos con muchas cosas que nos va a contar esta noche Así es Pues ¿con qué empezamos? Pues con lo que ustedes me digáis si queréis empezamos presentando a las niñas o hablamos un poco de tendencias lo que os parezca bien Vamos a conocer a las niñas que ya están impuestas tan guapas ¿Vale? Las vemos que están en el escenario nos las presenta y ahora hablamos de las tendencias de este año de lo que se va a llevar de lo que podemos encontrar tu tienda pero antes vamos a conocerla que están ya ahí todas preparadas Venga pues pero de una en una o las nombro en general Si quiere que se vaya poniendo en el centro cada una que vaya nombrando Voy a empezar por Pilar que viene muy bien acompañada y las pequeñas se nos van a desesperar un poco Tengo que decir que los trajes de las niñas son de garabato porque yo solo tengo trajes de señora pero vienen hoy acompañando a su mamá Pues aquí están guapísimas Aquí están guapísimas las tres que van a juego Pilar lleva un traje canastero con unas hombreras a juego con flecos y flores al tono Este año la tendencia es llenar el pelo de flores y aquí lo veis que Pilar lleva el ramillete delante y luego también detrás otro poquito de flores otro detallito de flores Los pendientes son de lágrima con el enganche de abanico que se ha puesto muy de moda este año Hay abanicos en broche en pendientes Me llama la atención las hombreras Eso está también Se lleva ahora La verdad que ya hace un par de años que salieron pero están consolidando cada vez más y este año yo creo que le han ganado el pulso a los mantones y a todo Lo que más me piden son las hombreras Y sorprende verdad Sonia que lo hemos comentado otros años que se han llevado flores grandes diademas de flores pero este año muchas flores Muchas flores Este año se trata de llenar la cabeza de flores Además no en un solo sitio sino en Repartidas en toda la cabeza Pues Bueno pues muchísimas gracias Un beso Un beso y un aplauso para ellas que la han hecho estupendamente Muy bien Y las chicas estupendas Las chicas han portado Estupendamente Te quedas ahí en medio Te puedes quedar ahí ¿Qué pasa? Seguimos con la siguiente Pues ahora venga Seguimos Podemos seguir con Concha ya que la tenemos aquí la primera Hola Concha Un aplauso para Concha también Quiero decir que el patronaje en la moda flamenca ha evolucionado mucho porque antes solo nos limitábamos a un traje con cuello de pico volante el talle más alto más alto más bajo pero siempre era lo mismo y ahora como podemos ver en el traje de concha el escote cerrado juegan con transparencia combinan tejido y la verdad que los diseñadores se lo están currando en el tema de patronaje y diseño porque hay muchísimos modelos de traje faldas con volante sin volante estamos en un momento muy divertido porque se lleva todo casi todo está de moda se ve todo lo iba a preguntar porque hay años que se llevan los estampados los lunares nunca pasan de moda los trajes lisas pero este año hay de todo hay de todo la verdad que sí este año podemos ponernos hasta lo que tengamos antiguo que no me interesa pero se ve todo volante grande chico mediano capote que esto la verdad que sí y mira aquí tenemos a Concha que está guapísima con este traje con cuello en la caja que le hemos puesto un broche de flamenco en el hombro oye la temperatura de nuestro pueblo condiciona mucho a la hora de vestir la flamenca hombre la verdad que sí que en Marchena hace mucha calor si pensamos en la feria del año pasado no sé yo quién se atreve a ponerse un traje de flamenca porque pero que como sarna con gusto no pica y para presumir hay que sufrir pues así de guapa van las niñas a la feria con sus trajes con la calor y con todo lo que haga falta esta feria se va más fresquita que la año pasado yo creo que sí que la feria del año pasado fue esta semana que estamos ahora fue una semana antes aunque también también nos hubiera tocado padecer aquella calor que pues bueno os comento que Concha lleva unos pendientes de piedra al tono con el vestido luego hemos llenado su cabeza de flores nos hemos atrevido con mezclar un tono verde luego lleva otro ramillete que sí que lleva el bugambilla del traje en la coleta lleva otro poquito de flores también la tendencia del peinado de este año es la cola dividida lo que podemos ver aquí en Concha la coleta con las gomillitas así divididas es una cosa como más novedosa ¿de los peinados quién lo ha hecho? los peinados no lo ha hecho Leticia que tengo que agradecérselo enormemente porque yo para eso no tengo arte para peinar como que no bueno pues Leticia muchas gracias la verdad que es muy guapa es muy sencilla porque no tiene apenas complementos y sin embargo va muy elegante está muy guapa la niña necesita muy poco pero todo ayuda y no hace falta que lleve mantón ni hombrera a estos trajes con el cuello a la caja la verdad que el mantón es complicado sí que es verdad que Cristina lleva el cuello a la caja y le hemos puesto el mantón en forma de hombrera y queda muy chulo pero como ella tiene la espalda está muy bonita vuélvete concha se trata de lucir un poco la transparencia la raja las hombreras también podían haberse la puesto pero por ser un poco distintas le hemos puesto un broche de flamenco que está y lo que resalta la figura de la mujer lo que resalta la figura de la mujer es un traje de flamenca mucho la verdad que sí bueno pues un aplauso muchas gracias muchas gracias vamos por el siguiente venga vamos por la que está enfrente Irene Irene lleva un traje canastero de lunares lunar de toda la vida este lunares tamaño lenteja la verdad que que a mí me encanta y a Irene no nos ha dado un aplauso para ti un aplauso para Irene hombre también que está guapísima ahora sigue venga pues sigo lleva el mantoncillo con tul y con encaje con su broche en forma de hoja que también es muy original ella ha decidido ponerse los pendientes de aro de toda la vida que la verdad que tampoco que tampoco decaen se lleva todo ya hemos dicho que este año se llevan los pendientes de bisutería el pendiente de aro lleva también el ramillete de flores a ver Irene date la vuelta o sea que este año hemos puesto otras florecitas en el moño este año podemos abrir la caja de los recuerdos yo creo que sí y saca un poquito de lo que tenemos por ahí la verdad es que es muy 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 difícil ver a una mujer vestida de flamenca y que esté fea es que le sienta bien a todas las mujeres en un traje de flamenca la verdad que tenemos suerte que nuestro traje típico favorece muchísimo muy guapa que están todas sí señor muchísimas gracias guapísima un aplauso para ella también otra vez el siguiente la siguiente modelo la siguiente modelo es Macarena hablamos de los complementos un poquito que tenemos por aquí como lo que ustedes quieran y después seguimos con ellas venga Macarena ya se nos ha puesto en medio venga Macarena un aplauso para Macarena con hombreras también como vemos ¿verdad? Macarena con hombreras este año como novedad he hecho las hombreras de encaje la verdad que las que más me piden son de flores pero por hacer algo distinto para el programa por tener algo original se me ha ocurrido hacerlas con encajitos que también me parecen muy monas quedan como muy coquetas llevan el encaje el piquillo los flecos y le he puesto la rosita en los extremos este es un traje de plumete y de algodón el traje la verdad que es una maravilla tiene unos encajes que son muy bonitos ella lleva también el ramillete y lleva detrás un peinecillo con flores pegadas los pendientes son muy monos de piedra con la lágrima muy flamenca y muy guapa que está guapísima a ver cuando hacen cosas para los hombres tan bonitas como hacen para las mujeres además de verdad bueno ya cada vez hay más de todo bueno a ver lo estoy esperando todavía bueno pues muchas gracias guapa un aplauso para ella ahora si vamos a hablar un poquito de lo que tenemos en la mesa mira a mi este collar me parece muy divertido divertido porque te cuenta chistes no pero es un collar y te puedes colgar el abanico porque a la feria sin abanico no podemos bajar está todo pensado entonces te plantas tu abanico para poder bailar no sé si se ve o no ponte de se ve o no a ver los compañeros si se ve no mira lo lo apañado que queda el abanico me entra en ganas de comprarme la mía aunque se para el móvil o algo hay que llevar el abanico a la feria y ya ahora se me va a quedar enganchado no cositas muy interesantes yo también os presento estas hombreritas la verdad que esto es lo que más se ha vendido este año hombreras de este tipo si queréis me pongo una y que las hay de todos los colores esto se hace al gusto esto lo hago yo pues tiene entre la hombrera la etiqueta del collar ponme bien que yo no me veo a ver ahora ahora ¿no? ah sí buenísima además se puede poner también un traje como el que llevas tú ahora ¿no? sí también se puede poner en un traje de noche para boda también me lo piden pero sin fleco el fleco es como más de feria y esta lleva unas flores de hortensia que a mí me parecen las más bonitas para las hombreras le he metido hojitas porque tuvieran algo distinto y nada pues muy bonita también quiero decir que hay ramillete para las más pequeñas de la casa este ramillete por ejemplo es muy bonito por solo 5 euros que las más pequeñas también tienen que ir a la moda claro que sí y se le hace desde 4 euros se le montan ramilletes para las pequeñas o sea es muy económico todo todo muy económico no hay que gastarse tampoco muchísimo dinero no hace falta no hace falta el juego de hombreras sale por 12 euros que yo creo que lo dije el año pasado y seguimos con los mismos precios bueno ¿sigo con mis niñas o qué? vamos a ver las niñas por la siguiente es Carmen Carmen está guapa para reventar mira qué modelo guapísima Carmen Carmen lleva un traje canastero no he dicho que trabajo con dos casas con Maricruz y con Elena Angeline perdón artesanía Angeline este traje es de Maricruz es un traje canastero que lleva los volantes tipo carrucha y combina el verde pero es un verde muy subido y es muy favorecedor con el beige y tiene el contraste luego a esta niña también le he hecho las hombreritas de encaje pero en este caso le he puesto una hojita y una florecita para distinguirlas un poquito ella lleva toda la cabeza llena de flores si la veis lleva flores de todos los colores de todos los tamaños y la verdad que me encanta en esta ocasión el pendiente es un pendiente como más de bisutería más de calle pero que también también está en tendencia estamos a tiempo todavía de ir estamos a tiempo esta mañana vendió uno estamos a tiempo ¿hasta cuándo? ¿hasta qué día? ¿hasta tú allí? yo hasta el sábado de feria si hace falta ¿no? y va a haber muchas muchas mujeres que se vistan este año en la feria ¿está viendo movimientos? pues yo estoy sorprendida porque yo echando la vista atrás con la calor que pasamos el año pasado tenía el temor de que este año iba a costar un poquito de trabajo pero afortunadamente hemos subido las ventas con el año pasado en tema de complementos de trajes va la cosa mejor es un buen indicativo para saber cómo va a estar la feria más o menos pues sí la gente está animada ¿se ha vendido más que el año pasado? he vendido más que el año pasado en trajes y bueno todavía estamos a una semana a más de la semana algunos más pueden caer ya poco pero bueno es que desde que sale Telemarxena con tus desfiles es normal tengo que agradecer porque muchas niñas han venido a comprar el traje para venir a desfilarlo porque lo vieron el año pasado y me ha venido muy bien tengo que daros las gracias porque pues nada nos beneficiamos mutuamente ¿no? pues sí pues seguimos ¿no? pues seguimos le hemos dado aplauso le hemos dado aplauso se lo damos otro a Macarena Macarena ese no era tu sitio ¿no? es que voy por orden y me voy a liar un poco creo que entonces ahora nos toca que no te veo asoma la cabecita Miriam Miriam lleva venga el aplauso un aplauso también para Miriam lleva un traje de volante lo más típico con un recogido el volante último cambia de color y es como más grande que los demás un traje muy flamenco ¿y las personas que vas a hacer te aconsejar por ti o llevan las ideas claras? la mayoría sí la mayoría me va buscando y les gusta siempre hay algunas que tienen alguna idea en concreto pero la mayoría les gusta que se las asesore la verdad que sí a esta niña también le hemos hecho las hombreritas de encaje con los flequitos más cortos lleva el pelo recogido los pendientes también tienen abanico y son dorados sí que es verdad que la tendencia en la moda flamenca es no al pelo suelto todas las flamencas deben llevar el pelo recogido es algo que también porque es una moda porque siempre ha sido así es tendencia sí que es verdad que están más guapas con el pelo recogido ya sea una coleta ya sea un recogido flojito un recogido así más más elaborado como el que lleva Miriam pero no al pelo suelto es un detalle que tenemos que tener en cuenta para ir a la feria y también le resalta más los complementos no es esas flores claro y las flores lucen mucho más porque con el pelo suelto pues no no la verdad que no no lucen como con el pelo recogido y Sonia y cuál es el tipo de mujer que más se viste en la feria de Marchena las mujeres más mayores las más jóvenes las paquillitas la verdad que mi media es de muchas clientas jóvenes muchas niñas de 12 años porque aquí donde las veis muchas no tienen más de 12 años lo que pasa que tienen cuerpo de de mujeres y también la clientela de los 30 la que todavía no tiene niños la que empieza a tener niños se va es curioso que las personas más mayores parece como que no se atreven a esto de vestirse de flamenca con los guapas las mayores también pero yo no tengo clientela en flamenca de mayor hay una edad ahí en las que estamos con las que están con los niños pequeñitos que tienen que correr detrás de ellos se hace un quincaco porque es que la verdad es muy difícil es incómodo y es difícil es complicado bajas a la feria con un bebé con un traje de flamenca a la que le gusta lo hace yo lo he hecho con tres niños chicos y hemos ido todos flamencos a la feria pero te tiene que gustar la verdad que sí pues bien un aplauso para ella ¿no? venga la siguiente modelo que tenemos por aquí pues la siguiente modelo es Cristina un aplauso para Cristina pues que tiene de peculiar el traje de Cristina el traje de Cristina la verdad que me ha dado la oportunidad de poder poner el mantón de esta forma tan original que si veis por delante parece que lleva una sombrera pero en realidad lleva un mantoncillo que le cae por toda la espalda al descubierto que tiene Cristina es cuello caja con este escote de la espalda y claro con estos trajes parecía complicado poner el mantón hasta que se me ocurrió digo pues mira desde aquí queda monísimo a mí me lo parece se me ha ocurrido además se ve muy fresquito ¿no? este traje es más fresquito no tiene manga tiene la espalda al aire quiero que veáis los pendientes de Cristina que son una maravilla con unas hojitas combinadas al ramillete lleva su ramillete la verdad que es que lleva flores sueltas me piden algunas pero muy poquitas la mayoría viene buscando para que le hagamos el ramillete ¿y los trajes cómo te lo piden fresquito? te dicen mucho pues es raro pero hay gente todo el mundo quiere manga son las menos las que quieren los trajes sin manga son más elegantes con manga es más bonito claro luce más y la calor ya es casi la misma vamos que varía poquito ya con las mangas de perdidos al río yo siempre voy con manga también pues Cristina también lleva en el moño otro puñadito de flores para llenarle su cabeza de flores que me parece súper divertido y monísimo pues muy bonito y muy guapa Cristina un aplauso para ella ahora la de enfrente es María María vamos a ver María un aplauso para ella con mucho fleco no la vemos María viene con un mantón con mucho fleco con los flecos muy tupidos también viene con un traje de maricru que me parece preciosa esta tela es un encaje como guipur que es un encaje más gordito el tono también es muy bonito que todavía sigue muy de moda el tono este maquillaje tirando a fresa lleva un ram no he dicho que también están muy de moda las coronas porque si os fijáis este ramillete va más en plan corona no es tan redondo es alargado que también es una cosa que me han empezado a pedir este año lleva peinecillos que también es tendencia a poner peinecillos plateados o dorados que hacen un contraste con el color del pelo el pendiente de lágrima con una florecita y ya en este caso lleva una trenza no lleva el pelo tan recogido lleva una trenza es un pelo recogido también ¿no? siempre recogido con un ramillete detrás el mantón es de seda con los flecos también de seda exclusivo de magnolia porque lo hago yo y el broche de abanico pues guapísima como todas un aplauso para ella muchas gracias y Sonia ¿es algo políticamente correcto en la feria repetir traje? hombre la verdad que sí porque es que es una pena es que un traje que te pones un día al año por lo menos que al año siguiente te lo vuelvas a poner se cambia el complemento un año con mantón otro año sin mantón de hecho la clienta que se ha llevado el traje esta mañana dice lo voy a estrenar este año sin nada el año que viene ya le pongo le quiero poner un encajito le quiero poner ¿sabes qué? y durante la misma feria dos días también se puede poner el mismo traje dos días el mismo traje un día con un complemento otro día con otro y la gente aprovecha los trajes está la cosa muy mala hay que aprovecharlo hombre ¿cuánto suele costar un traje de flamenca? bueno pues yo no lo he dicho pero este año tengo pelotazo 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 a ver traje desde 125 euros que vendió mucho por eso porque tenía muy buenos precios porque como las casas con las que yo trabajo trabajan para las ferias de Sevilla y cuando llega nuestra feria pues quieren liquidar y tienen muy buenas ofertas ahí nuestra feria está situada en una fecha buena porque ya los diseñadores quieren quitarse lo que les ha quedado quitarse lo que ha quedado para ya empezar con la nueva colección porque maricruz es una casa de nombre una casa que un traje de maricruz para la feria de Sevilla de 500 a 600 euros es un precio normal y yo los tengo desde 200 tengo hasta de 180 de maricruz que bueno pues algo bueno tiene nuestra feria eso es por ese lado nos viene bien pasamos mucho calor pero tenemos los precios más asequibles lo merece la pena entonces pasa un poquito de calor pues sí estamos muy guas para vestir de flamenca bueno ¿qué nos queda por aquí? pues mira el broche final lo va a poner Ángela ahora me voy a equivocar con el nombre Ángela que está espectacular guapísima también con un traje súper original muy original lo veo este traje es una fusión de todos los estilos combina lo clásico con lo moderno el bochis este traje ella traía las hombreritas lo que es un poquito más hippie que los demás la falda es como hippie pero luego el cuerpo es un plumeti de seda que es muy fino y muy elegante Ángela se nos ha olvidado el collar con las prisas llegaba un collar de flecos y se nos ha olvidado bueno no pasa nada está igual de guapa Ángela también lleva pendientes de flecos que los flecos se pusieron de moda el año pasado pero este año todavía gustan mucho me los piden los pendientes de flecos oye pero collares pocos ¿no? lo que lo veo claro porque si se ponen las hombreras el mantoncillo tampoco es demasiado claro pero ella se lo permitía de hecho lo traíamos pero bueno no pasa nada por lo menos lo hemos dicho que tenemos un collar con flecos muy mono oye ¿la flamenca cómo tiene que ir pintada? pues la flamenca hombre debe ir un poquito maquillada el labio con color un color vivo en el labio sus pestañitas con rímel así de guapa como todas las que estáis viendo aquí pues están guapísimas todas pues algo más también lleva el ramillete arriba y otro en la trenza porque ya vuelvo a repetir se trata de llenarnos la cabeza de flores porque yo lo valgo porque yo lo valgo flores flores pues muchas gracias hija que estás guapísima un aplauso para todas ya que han estado todas estupendamente guapísimas las pequeñas ya se han quitado del medio están por ahí las pequeñas ya demasiado las pobres pues Sonia hay Sonia si Sonia Sonia bien dicho es que me lío ya con tantos nombres no hemos hablado de los pendientes mira yo he traído no sé es que la verdad que tengo que decir que estaba a tope de trabajo que no me ha dado tiempo a preparar nada y digo mira el exposito de pendiente por decorar un poco la mesa y ahí veis que tenemos pendientes con flecos el pendiente de la hoja dorada que me parece muy bonito con el coral tallado y los otros pendientes de lágrimas que a mí personalmente es que me gustan los pendientes de lágrimas y llevan detallitos de flores en la cogida de la oreja he puesto algunos alfileres porque como se ponen muchos mantoncillos pues hace falta el alfiler y poco más pues un aplauso para ti ahora ya ¿no? ahora sí que te lo mereces también por tu trabajo muy bien pues Sonia muchas gracias podemos encontrar todos estos trajes todos estos complementos en magnolia estamos a tiempo todavía de ir de vestirnos para la feria y vestirnos así bueno en este caso las mujeres vestirse así de guapas porque los hombres con nuestra camisa y nuestros pantalones ahí ya vamos ya apañados una flor de la solapa ¿no? también para ir un clavel un clavel y si es del tiempo mejor pues nosotros Sonia si tienes algo más que decir bueno yo quiero darle las gracias a mis niñas porque la verdad que sin ellas esto no sería posible sin mis modelos pues no luciríamos como lucimos los trajes gracias a Tele Marchena por acordarse un año más de mí al club por esta por esta por esta iniciativa que la verdad que viene muy bien y nada que os acordéis de ni el año que viene seguramente que sí que pasemos una buena feria ¿no? eso y que pasemos una buena feria y nos vemos en tu caseta también eso también estáis todos invitados a los 40 a los 40 y yo ¿no? bueno pues muchas gracias Sonia vamos a hacer una pausa y nos despedimos ya con Fuegos Artificiales que ya están por aquí preparados que dentro de unos minutos vamos a inaugurar esta feria del Club Camino Hondo vamos a hablar con los consejales de fiesta digamos del Club nuestro compañero y a pregonera este año tenemos pregonera pues dentro de unos minutitos Sonia venga perfecto ¿te vas a quedar por aquí con nosotros? sí me quedo me quedo claro pues ahora volvemos construcciones Juan José Fernández Segovia con más de 40 años de experiencia en el sector de la construcción y con una amplia cartera de promociones de viviendas y locales realizadas dan buena muestra del buen hacer de la empresa convirtiéndola en un referente de garantía y ahora presentamos una nueva promoción de viviendas y locales en una zona emblemática de Marchena la avenida Maestro Santo Ruano en un entorno de jardines a escasos metros de colegios centro médico zonas de ocio viviendas viviendas desde 78 a 132 metros cuadrados compuestas por 4 dormitorios vestidor 2 baños completos salón comedor cocina lavadero y locales de 135 metros cuadrados viviendas adaptadas a personas de movilidad reducida ya que estarán dotadas de ascensor y sin barrera arquitectónica alguna todo ello con terminaciones de primera calidad y unos precios adaptados al mercado desde 110 mil euros nuestro objetivo es la entrega de un producto nuevo de calidad adaptada a los tiempos y si no puede esperar disponemos de viviendas de 126 a 151 metros cuadrados con 3 y 4 dormitorios totalmente terminadas con licencia de primera ocupación concedida situadas en calle San Miguel con unas calidades de terminación que usted mismo podrá comprobar le atenderemos gustosamente en nuestra oficina situada en calle Sevilla número 43 y en los teléfonos 660-021-401 y 629-3506-66 ahora en marciense de aluminio los mejores precios en mamparas de ducha con ofertas como mampara frontal desde 268 euros o mampara angular desde 328 con acabados en gromo y vidrio templado de 6 milímetros con montaje incluido conozca además nuestras puertas de aluminio blindadas con una amplia gama de estilos y colores y acabados imitación a madera también le ofrecemos mosquiteras fijas enrollables y correderas en todos los colores con oferta 3x2 en mosquiteras de color blanco descubra todos nuestros trabajos en cartintería de aluminio ventanas monteras toldos y velas para patio pérgolas automatismos cristales de todo tipo tapas de mesa arreglo y mantenimiento de persianas ventanas en PVC pídanos presupuestos sin compromiso cuando piense en aluminio piense en marciense de aluminio no somos mejores somos diferentes calle José Montes de Torres ¿estás seguro de que su empresa recibe el mejor asesoramiento pagando los mínimos impuestos? ¿conoce los resultados que obtiene su empresa en cada ejercicio? ¿sabías que puedes planificar una herencia y reducir el pago de impuestos? ¿se asesora adecuadamente antes de firmar un contrato? todas estas interrogantes tienen respuestas y las mejores soluciones empeza asesores Construcciones Martia empresa referente del sector con más de 35 años de experiencia en edificación residencial pone a la venta la promoción de viviendas y garajes en calle Méndez Núñez 2426 en una localización céntrica viviendas a estrenar de dos o tres dormitorios de 90 a 110 metros cuadrados construidos con dos baños patio y terraza privada con acabados de primera calidad preinstalación de aire acondicionado en dormitorios y salón energía solar y doble acristalamiento cuentan además con ascensor desde planta sótano a segunda planta y como opción garajes individuales cerrados con puerta consulte precio sin compromiso promueve y vende construcciones Martia SL calle Santa Clara número 5 local 3 y contamos también con viviendas disponibles a estrenar en nuestra promoción en calle José Montes de Torres 21 con una excelente relación calidad precio junto a pabellón cubierto y la iglesia nueva que no falte la alegría que no falten los amigos que no falten las sevillanas que no falte manzanilla azuleta sola o en tu rebujito manzanilla azuleta alegra tu feria que te vayas a caballar toma niña una copita que te vayas a caballar llega la feria pues continuamos en televisión Marchena ya estamos a punto de finalizar nuestro programa y lo vamos a hacer pues con miembros del club club social Camino Hondo en este caso pues con Enrique Blanco es vicepresidente ¿qué tal? Enrique bienvenido buenas noches pues el bocal de festejo nuestro compañero Jorge Ronser Jorge ¿qué tal? Muy buenas noches Muy buenas noches vamos a presentar ya a la pregonera porque este año tenéis pregonera de esta preferia del club Camino Hondo ella es María José Morón ¿qué tal María José? Buenas noches Hola, buenas noches nada, encantada de estar aquí Bueno, pues un año más da la gracia Televisión Marchena da la gracia al club social Camino Hondo pues por abrir vuestras puertas y poder hacer este programa que hacemos ya por segundo año consecutivo y poder llevar a todos los marchineros la preferia de nuestro pueblo Nosotros la verdad que estamos muy contentos de que contéis con nosotros y bueno aquí tenéis vuestra casa para cada vez que la necesitéis tenéis las puertas abiertas Pues estamos cogiendo el cuchillo ya Sí pues si queréis el año que viene ya sabéis ya por lo menos nos pilla como digamos primera vez Pues ya el año que viene ya hablamos a ver qué podemos hacer por aquí Bueno pues un club social que ya lleva varios años ya organizando esta preferia montando esta dentro del propio club y no sé cómo surgió la idea porque ya creo que lleváis ya ocho años si no me equivoco Son ocho años ya de preferia en las que el club pues es una fiesta tan importante como la feria de Marchena pues la quiso potenciar desde su prisma ¿no? desde su punto de vista en este caso pues trayendo la feria una semana antes aquí a nuestro club Yo llevo poco tiempo en el club los años que llevamos pues la verdad que la fiesta por autonomía de ese club se vuelca las juntas que estén las juntas directivas que estén en ese momento pues se vuelcan porque ese día es una fiesta grande para nosotros no solo para los miembros y socios del club sino familiares amigos y para todo el pueblo de Marchena que hay que recordar que ese día ese día por la noche o cualquier noche de verano está abierto el club para todos todos los que quieran venir a pasar una tarde aquí Porque hay que decir que el club a partir de una cierta hora si se abre las puertas para que los amigos de los socios si puedan venir y disfrutar de la noche digamos porque el día así en verano está más dirigido a la piscina evidentemente no se va a abrir las puertas porque si no se no se cabría dentro de la piscina Evidentemente sí las normas no nos lo permiten por la mañana bueno o durante el horario de piscina si tenemos los días de invitados que tenemos concertados que son los lunes y los martes y algunos casos especiales pero después una vez que termina horario de piscina pues la verdad para todos los familiares amigos de los socios pues pueden disfrutar de nuestro rinconcito de feria que quiera o no pues hay gente que por motivos laborales a lo mejor la feria no la pueden vivir y mira pues aquí tienen por lo menos porque prácticamente Jorge hombre que es el encargado de todo este tema ha hecho un programa de una feria que quizás que sea mayor que nuestra feria del pueblo porque empezamos el lunes y acabamos el domingo una semana completa ¿no? más que los días oficiales de la feria digamos así es por eso lo digo y además este año con pregonera también es la primera pregonera de la feria de no 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 ya está este es el sexto pregon entonces ya ya tenemos ya tradición en esto me he perdido cinco pregones ya bueno pero eres la primera mujer pregonera no 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 vamos un poco alternando la de cosas que no hemos perdido la primera pregonera así que fue una mujer fueron Loli después fue un pregonero Miguel después si no recuerdo más creo que fue Carrasco nuestro amigo Carrasco nuestra amiga Melis que no sé si andará por aquí el año pasado que fue Ramón Vela y este año porque me ha tocado a mí y te ha tocado y contenta te veo de ese cometido la verdad que sí ya después de todo el verano haber ido digiriendo el tema pues la verdad que sí no hombre ya en broma la verdad que sí muy contenta y hombre la verdad que emocionante y bueno ilusionada ¿te gustó la designación de pregonera? hombre yo creo que sí te gustó hombre me gustó ya te digo al principio la verdad que me chocó porque digo bueno yo qué voy a decir pero bueno la verdad que sí que después muy bien y bueno pues aquí muy agradecido aquí al personal de la junta que bueno que se ha acordado de mí y bueno pues me ha dado esta oportunidad ¿y cómo va a enfocar ese pregon? cuéntanos bueno yo lo vamos a enfocar al final esto tiene que tener ya tiene cierta tradición y hay que irle dando ahí su peso al tema pero bueno al final esto es un club social un club de amigos y familiares y tiene que ser eso pues algo divertido familiar y bueno no muy largo todo el mundo me insiste que no me enrolle mucho que todo el mundo tiene muchas ganas de empezar con la fiesta en eso es lo que me han insistido todo el mundo la duración de la pregónica no te vaya a alargar mucho que lo bueno si es breve dos veces es bueno pero bueno yo ya le he dicho que no que bueno que procurar no alargarme demasiado contar las vivencias tuyas dentro del club pues la idea es eso es contar un poco las vivencias yo llevo aproximadamente ya bueno pues casi desde el principio yo creo que el año que viene creo que es el décimo aniversario ya del club y yo llevo pues aproximadamente unos nueve años y bueno pues contar un poquito eso pues la forma de las vivencias del club los momentos que bueno que tenemos la oportunidad de compartir aquí pues con pues eso con amigos familiares la verdad que el club también te ofrece la posibilidad de conocer a mucha gente nueva y hace otras amistades que bueno que no pero que bueno que poco a poco la verdad que con el tiempo pues nos vamos convirtiendo ya en en una gran familia en una gran familia exactamente ¿qué día se suele celebrar el pregón? el viernes este viernes ¿no? el viernes es cuando supuestamente empieza la feria ya más interna ¿no? de cara más a lo que es el socio y al familiar y amigo de todas formas si queréis podemos repasar un poco ese programa de actividades bueno te cuida con tus compañeros que va a boda enrique el cartel se está moviendo ya por las redes sociales por grupos de whatsapp en fin que es algo ya que casi prácticamente muchas o muchas de la gente que tiene a familiar y amigos del club ya lo ha visto ¿no? empezamos desde el año pasado porque la la junta que tiene la iba a decir junta de gobierno Alberto se me va el chía lo cofrade lo cofrade que la junta es que son cada dos años están dos años nosotros el año pasado gracias también por la idea que tuvisteis Radio Televisión Marchena y el guante que nos lanzasteis no quisimos dejarlo pasar porque engrandecía más si cabe pues este esta preferia de Marchena que el Clusco Camino Hondo le da tanta importancia pues gracias a esa disposición de Radio Televisión Marchena iniciamos nosotros nuestra preferia desde el lunes incluso más días que la feria oficial de Marchena el lunes pues empezamos como estáis viendo los que están en casa ahora mismo no pueden observar pero tenemos Castillo Hinchable para los más pequeños y evidentemente la atracción principal son ustedes los desfiles de moda las actuaciones flamencas en este caso hoy no ha habido pero mañana y probablemente más días habrá actuaciones flamencas y el principal atractivo soy el programa en directo aquí desde nuestro club y el conocer cómo se hace un programa en directo que se puede ver todo el equipo que hay la mesa de realización sonido las cámaras que tampoco se ve todos los días eso se ve todas las tripas de cómo se funciona y cómo se trabaja en Radio Televisión Marchena hoy hoy también tenemos como especial fuego artificiales que inaugurarán pues esta semana tan especial ya durante todas las semanas pues el martes, miércoles y jueves martes y miércoles perdón es la actuación de Radio Televisión Marchena la principal atracción pero ya si el jueves empezamos con algunas cosas simplemente del socio de socios y amigos y familiares que es el jueves empezamos con un gran bingo que se suele hacer todos los años que ya eso se va haciendo ya cada vez más en casetas de la feria de Marchena pues nosotros lo hacemos en ese día no falta ni un socio eso no falta nadie Alberto además el silencio se hace sepulcral aquí todo el mundo pidiendo silencio queriendo escuchar el juego del bingo además que también es gracioso porque siempre hay uno que se adelanta en fin siempre hay muchas anécdotas con esto del gran bingo eso es el jueves ya el viernes es el gran día de nuestra amiga María José es el día que me toca es el día que se tiene que presentar y y y ponerse delante de todos sus amigos y familiares de aquí del club y hacer su pregón ya empezamos nosotros una vez que termina el pregón que tiene inicio a las 11 de la noche una vez que termina como el pregón suele ser cortito de unos 10 15 20 minutos a lo sumo pues viene una actuación de que se llaman duendes canallas que viene desde la vecina localidad de Aral y empezará estimamos que sobre las 12 una vez que termine esa actuación pues un grupo un DJ también de aquí de Marchena y también tenemos servicios de churros durante todo el fin de semana y se me olvida castillo ininchable y actividades especiales para los más pequeños eso durante todo el fin de semana tanto los churros como las actividades el sábado que es el día grande el día más fuerte el día que el domingo la gente no trabaja y puede largar más la noche pues tenemos al mediodía tenemos cerveza y rebujitos y nuestro abastecedor pues añade una una tapa un aperitivo a cada socio a cada amigo que pida una consumición después se hace un reconocimiento de medallas y premios a todas las competiciones que tenemos aquí de petanca pádel fútbol cinquillo triatlón en fin varias todas las actividades deportivas que se hacen durante todo el verano pues dan finalización aquí y se entregan los reconocimientos y ya para el sábado a última hora de la noche ya es cuando empiezan los fuertes que vienen de lunares un grupo de flamenco también de utrera y casera el grupo marchero de música rock pues nos vendrá a amenizar toda la noche así que el horario dicen que la noche no tiene tapia no se suele decir pues aquí en el club camino hondo esa noche no tiene tapia y ya el domingo se dedica más exclusivamente para los más pequeños y se le dedica prácticamente todo el día a ellos con una fiesta de espuma con una fiesta de castillos hinchables una merienda de convivencia que es un acto bastante bonito en el que todos los socios aportan algo de merienda nos metemos todo dentro de la caseta se ponen todas las mesas largas y echamos un ratito de convivencia la verdad que de las cosas que a mí personalmente más me gustan porque es cuando tú entablas más conversación con gente de otra sombrilla con gente de otros de otros círculos de pequeños círculos que hay y ya por último pues se despide la feria esta preferia del club camino hondo con otra carga importante de fuegos artificiales y no podía faltar el último una vez que se apaguen las luces de la caseta la guinda la guinda esos chocolates con churro para despedir esta preferia e iniciar la semana de feria de marchena se la curraba el cruce de festeo de caminando una preferia en condiciones si quieres te anuncio también lo que tenemos nosotros preparados aquí en televisión marchena para estos días yo no esperaba menos Manolo te digo mañana mañana miércoles tenemos actuación de Arón Cruz e Isaac Cruz yo digo mañana miércoles porque en televisión mañana es miércoles lo que pasa que tengo que decir que el programa se grabó un día antes ya le vas a quitar la magia la verdad que sí y ya acabo de romper la magia el miércoles en televisión marchena el martes en el club tenemos Arón Cruz e Isaac Cruz tenemos también desfile de moda de Garabato de vuestra también socia Lorena que estará por aquí y también actuará el coro de la muralla el miércoles en el club y el jueves en la tele pues estará Artes y Compás también el coro del camino además de también entrevistas que tendremos la alcaldesa y el concejal vendrá también ese día y ya el último día de la televisión en el club que es el jueves aunque el programa se pondrá el viernes pues actuación de roetes y desfiles de la tienda de Rosa además también con peinados y demás la verdad que es un importante inyección de actuaciones y de desfiles que amenizarán más si cabe pues esta presferia toda semana uno parado vamos de cosas bueno María José tú ya me imagino que tienes preparado tu pregón para el próximo viernes pero ¿lo has ensayado o te vas a dejar llevar por la improvisación? bueno ¿alguien lo ha escuchado? algo he ensayado pero bueno yo creo que aquí lo importante es dejarse también un poquito llevar para que bueno tampoco que quede un poquito natural tampoco quede pero bueno ahí vamos ahí vamos con los nervios de la última semana eso te voy a decir digo por mucho que se ensaye al final el momento la emoción es lo que embarga evidentemente ya yo creo que bueno que por mucho que tú lo ensayes al final cuando estás aquí y estés delante de todo el mundo delante de tu gente de la gente que me ha estado dando todo el verano la lata récord Ángel esto va por ti pues bueno la verdad es que que sí que será un momento que bueno que al final ahí es donde habrá que irse dejándose llevar y bueno dándolo todo para bueno por lo menos intentar que que bueno que os guste que les guste lo más posible y bueno pues ya está por lo menos no defraudar bueno yo verdad tengo una curiosidad porque no sé si los socios de este club son feriantes o no porque aquí vemos una preferia tan intensa que después la semana de feria es la semana de resaca para ellos va a ir a la feria a ser muy feriantes la verdad que sí la verdad que sí y nos solemos ver en feria después de la semana tan intensa viviéndola a tope o sea que cumplir ¿no? cumplimos tenemos preferia pero después cumplimos también con la feria bueno pues ya sí es hora de inaugurar ya esta preferia oficialmente ¿no? sí pero bueno yo antes de despedirme quería coger y invitar a todo el pueblo que se acerquen con sus familiares socios o amigos socios que bueno aparte del del programa que ha dicho Jorge bueno se ha añadido que yo lo desconocía las actuaciones que traeis vosotros que seguro que van a ser un ratito bueno en nuestro club pues nada pues todo el mundo queda invitado ¿qué va a ser encargado de darle al botoncito para el alumbrado? aquí iremos los tres y vamos y le damos al alumbrado pues tirá para allá nosotros vamos a ir despidiendo este programa vamos a decirle a Pepe que entre ¿no? Pepe pasa por aquí para despedirnos y nos despedimos los tres de este primer programa de la preferia de Marchena pues ya hemos pasado el primero Alberto bueno ya estamos más cerquita de esa inauguración también oficial de nuestra feria de Marchena vamos juntando un poquito más que ya hemos quedado un poquito lejos ¿no? vamos por aquí Pepe y nos juntamos los tres yo me voy a sentar que estoy mejor es algo mejor en plano pues lo dicho pues Pepe gracias un día más mañana nos vemos aquí de nuevo mañana nos vemos de nuevo aquí en la caseta en nuestra particular caseta tenemos ganas de feria muchas ganas de feria mañana seguimos aquí con más entrevistas actuaciones como hemos dicho aunque no se lo pierdan ahora sí vamos a dar paso y ahí nos despedimos pues con la inauguración de esta caseta de esta preferia del club social Camino Hondo bueno solamente decir a todos los socios y amigos que tengáis una feliz preferia y nada a disfrutar que es lo suyo gracias gracias aplausos 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 dale dale tú dale 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 apagalo 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 dale 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 para arriba aplausos 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 ¡Gracias! 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 Que no falte la alegría, que no falten los amigos, que no falten las sevillanas, que no falte Manzanilla Azuleta, sola o en tu rebujito. Manzanilla Azuleta, alegra tu feria. Construcciones Juan José Fernández Segovia, con más de 40 años de experiencia en el sector de la construcción y con una amplia cartera de promociones de viviendas y locales realizadas, dan buena muestra del buen hacer de la empresa, convirtiéndola en un referente de garantía. Y ahora presentamos una nueva promoción de viviendas y locales en una zona emblemática de Marchena, la Avenida Maestro Santo Ruano, en un entorno de jardines, a escasos metros de colegios, centro médico, zonas de ocio, viviendas desde 78 a 132 metros cuadrados, compuestas por cuatro dormitorios, vestidor, dos baños completos, salón comedor, cocina, lavadero y locales de 135 metros cuadrados. Viviendas adaptadas a personas de movilidad reducida, ya que estarán dotadas de ascensor y sin barrera arquitectónica alguna. Todo ello con terminaciones de primera calidad y unos precios adaptados al mercado desde 110.000 euros. Nuestro objetivo es la entrega de un producto nuevo, de calidad adaptado a los tiempos. Y si no puede esperar, disponemos de viviendas de 126 a 151 metros cuadrados, con tres y cuatro dormitorios, totalmente terminadas con licencia de primera ocupación concedida, situadas en calle San Miguel, con unas calidades de terminación que usted mismo podrá comprobar. Le atenderemos gustosamente en nuestra oficina situada en calle Sevilla número 43 y en los teléfonos 660-021-401 y 629-3506-66. ¿Estás seguro de que su empresa recibe el mejor asesoramiento pagando los mínimos impuestos? ¿Conoce los resultados que obtiene su empresa en cada ejercicio? ¿Sabías que puedes planificar una herencia y reducir el pago de impuestos? ¿Se asesora adecuadamente antes de firmar un contrato? Todas estas interrogantes tienen respuestas y las mejores soluciones en PESA Asesores. Ahora en Marciense de Aluminio los mejores precios en mamparas de ducha, con ofertas como mampara frontal desde 268 euros o mampara angular desde 328, con acabados en gromo y vidrio templado de 6 milímetros, con montaje incluido. Conozca además nuestras puertas de aluminio blindadas, con una amplia gama de estilos y colores y acabados imitación a madera. También le ofrecemos mosquiteras fijas, enrollables y correderas en todos los colores, con oferta 3x2 en mosquiteras de color blanco. Descubra todos nuestros trabajos en cartintería de aluminio. Ventanas, monteras, toldos y velas para patio, pérgolas, automatismos, cristales de todo tipo, tapas de mesa, arreglo y mantenimiento de persianas, ventanas en PVC. Pídanos presupuesto sin compromiso. Cuando piense en aluminio, piense en Marciense de Aluminio. No somos mejores, somos diferentes. Calle José Montes de Torres. Construcciones Martia, empresa referente del sector con más de 35 años de experiencia en edificación residencial, pone a la venta la promoción de viviendas y garajes en calle Méndez Núñez 2426. En una localización céntrica, viviendas a estrenar de dos o tres dormitorios de 90 a 110 metros cuadrados construidos, con dos baños, patio y terraza privada. Con acabados de primera calidad, preinstalación de aire acondicionado en dormitorios y salón, energía solar y doble acristalamiento. Cuentan además con ascensor desde planta sótano a segunda planta y como opción garajes individuales cerrados con puerta. Consulte Precio sin compromiso. Promueve y vende construcciones Martia SL. Calle Santa Clara, número 5, local 3. Y contamos también con viviendas disponibles a estrenar en nuestra promoción en calle José Montes de Torres 21, con una excelente relación calidad-precio, junto a pabellón cubierto y la iglesia nueva.